Buen día Eso sí puede ser, pero bueno, ya te digo que mira yo hice la mesa final de Star Wars Poker Tour, luego gané un paralelo de un EPT de 1000 y luego nunca he tenido realmente nunca he tenido running dips en ningún Don Cagordo, entonces tampoco o sea que me haya dolido mucho un 30 en World Series, creo que tengo en un World Series de 1500 pero bueno, sin más no llegas a sí, pero que no llegas a saborearlo me refiero no es ninguno así y los de online ya te digo que como era uno tras otro no te daba tiempo a pensarlo, no te daba tiempo a lamentarte ay que pena este, ay que pena este bueno, es uno tras otro a los exasceros que ya te caen te cae el volcón seguido que haces 6, streameas 6 torneos y ganas 4, sabes claro, es que el Poker tiene una varianza muy guapa que es como, tiene mucha habilidad pero, hostia si alguno que haya estado viviendo durante 7 años de torneos le ve a hacer cosas que sepa por ejemplo que está mal por lo que sea tiene que alucinar con decir tío, que cojones está pasando aquí o sea, yo me llevo 10 años o sea, no sé si es sabidos abiertamente o no pero bueno, pues gente que es muy buena en torneos igual tiene una butra muy grande que es que tiene que pensar joder y que sigue con la butra y tal y que es que si preguntas por ahí te dicen es tremendamente bueno pero yo conozco le tiran todo al revés obviamente conozco todos los casos porque al final he tenido y sé de muchos que dicen joder macho claro, yo hablo de una hora que igual es un poco más conocido diría y que tiene que que me han dicho que es muy bueno y que tiene que pensar joder, pues que pasa con con ceros es que le tiran todo claro, pero al final es más o sea más jodido para los de la lo otro lo veo más normal o sea, la varianza positiva es la que se conoce por así decirlo es decir la otra no se conoce obviamente la otra no se conoce y hay más de la otra que de la de la positiva me refiero que al final yo me puse a ver la gráfica de Codelsa y es un graficón pero ves que de repente hay un tramo así de no ganar un puto duro de no ganar un duro y además encima de cuando ves los graficones y ves los muros quédate con que el muro normalmente el muro no pertenece a uno solo claro ahí está la cosa es la historia pero que es que es muy duro porque Codelsa debía ser muy bueno bueno y ahora también os he dado lo que sea y me decían que eran buenísimo en torneos y es buenísimo en torneos y que tenga ese muro esa persona pues imagínate alguien con mucho menos CV bueno es que es tan mofas que mucha gente con mucho menos CV estará tres veces por arriba y parecerá el mejor del mundo nosotros teníamos épocas de estas que no sabíamos las gráficas de todos los Rex y sabíamos tal y los teníamos teníamos hechos grupos de look, boss de no sé cuánto no sé qué y había gente que había jugado es que no me acuerdo quién era no me va a salir el nombre pero el mítico que había jugado 300 donkas con Average Buying de 3.000 y había ganado dos main events de Scoop y de World Cup y tenía muro de un millón y medio y otro de un millón y medio y había jugado 300 donkas y luego le veías y en vivo había ganado como dos World Poker Tour y una mesa final de World Series o cosas así ¿sabes? Existen las cuentas a las cuentas igual había jugado 600 donkas en su vida entre los 300 de internet y 300 live y había ganado 6 millones ¿sabes? Es duro yo eso lo hablo con Kiki en plan de que nos decimos realmente existen las cuentas hay gente que está runando bien toda su puta vida pero runando bien toda su puta vida y luego cuando está runando mal durante una temporada ya nadie se acuerda de él le dice ¿y dónde estará este tío que ya no aparece pinchando? ¿dónde estará? Sí, sí Y se piensa que está mega forrado con sus 20 kilos pero sí o sea hay gente que está runando bien toda su puta vida en el puto principio o que le cuadra y runea muy muy bien X tiempo y se pira y hay gente que hace esto y no vuelve a jugar o solo juega World Series se juega el main event porque le sigue haciendo gracia ¿sabes? Pero yo qué sé hay gente que es que este que te digo juraría que se retiró después de esto porque nunca le volvimos a ver jugar ni nada ¿sabes? No es el típico que se podía esconder porque solo aparecía en los main event de 5 y de 10.000 y en los World Series pues no había mucho escondite me refiero y dejó de jugar sin más entonces pues igual si un poco hay gente que pone su empresa dice he ganado 7 kilos jugando al póker pongo aquí mi empresa y a tomar por culo ¿sabes? Yo qué sé pues sí sin más pone tres lavados de coches en Milwaukee macho y a chuparla y no vale con eso Iba a preguntar que si en las casas y tal comentáis mucho del tipo look boxer o tal pero obviamente sé que sí porque yo también comparto sesiones con gente y dijo puta este cómo me runea el cabrón este que no ha perdido un flip en su puta vida es más malo que la hostia mira el fold que tiene pues claro tiene que ser a nivel de torneos en mi caso también que yo también he runeado en torneos pues yo no soy profesional de torneos y haberme pinchado yo qué sé estar 60K arriba sin haber jugado soft jugar torneos de 100 y 250 es de puto look boxer pero la cosa es que lo sé la cosa es que lo sé la cosa es saberlo yo cuando gané los tres torneos en un año ya sabía que era cuestión que era cuestión de que había runeado como un cabrón claro que es imposible materializar tanto todo de TV es sumamente imposible entonces yo para los de torneos tiene que ser muy duro porque también tenía una parte de pregunta bueno pregunta me escribí cosas que me parecen interesantes que es la de cadáveres en el póker que ¿cuántos habrás visto? has visto chavales que pinchan un torneo ya tienen una banca de 100.000 y acaban durando un año más que al final no has visto de esos la de Dios hay muchos y claro como todos ¿y les ves que van a acabar jodidos? yo creo que hay muchos que no porque hay muchos que les ha pasado también he visto muchos que han ganado un torneo de 100.000 perdieron pierden 20 y no quieren saber nada más del póker ¿sabes? entonces ¿qué hacen bien? pues se retiran con sus 50.000 o 60.000 han jugado un tiempo sí pero que han jugado un tiempecito y lo que sé y se montan lo que sea luego hay gente te digo que mi grupo en mi grupo cadáver cadáver no conozco ninguno de oídas ¿sabes? el típico sí que le viste un año en Vegas pero no lo has vuelto a ver o le viste en un EPT que se lo gambleó y no lo has vuelto a ver estimas que puede ser un cadáver pero no lo sabes a ciencia cierta tampoco así cadáveres de mi grupo de amigos cadáver cadáver no hay ninguno conozco gente que se ha retirado de buenas maneras gente que se ha retirado forrada gente que se ha retirado empate como yo por ejemplo ¿sabes? yo qué sé empate no pero ganando un poquito y dices bueno no he retirado he retirado forzosamente por así decirlo en mi caso sí bueno retirado de los tapetes virtuales duros pero sigues y te sigue molando y si coño si me hablas de Pío y demás pues estás metido en lo mismo que yo básicamente en todo lo de la actualidad Doc Polk Joey Ingram también lo seguirá vamos que no te has retirado ni un pelo estás jugando pero menos básicamente y al final sigo empleando mi tiempo de libre y de ocio que tengo lo sigo empleando en vez de antes me veía más series porque empleaba mucho mi tiempo de trabajar era el póker entonces cuando tenía tiempo de ocio de libre lo empleaba en series y cine y ahora ese tiempo que tengo de cine o series pues prefiero emplearlo en póker porque es el único rato que tengo para hacerlo ¿y te abres algún torneito alguna vez algún domingo y tal? algún día abro pero es que es durete te hace duro ¿no? volver a las 8 horas se me hace ya no por las 8 horas porque yo hago las 8 horas hasta las 5 de la mañana pero mi hija a las 7 y media clon 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 toca a Diana y la niña tiene 2 años y tiene más energía que tú que yo y que todos tus vecinos que tengas en el bloque ¿sabes? y eso es lo jodido algún día lo hago pero claro a las 12 de la mañana me quiero tirar por la terraza a la niña por la ventana quiere jugar a cocinitas y a partir frutas Rita la canta hora ¿sabes? es complicado te trae 15 muñecos y tienes que poner que a verles el pañal a todos eso es lo complicado entonces lo puedo hacer algún día suelto y no pasa nada pero no lo puedo hacer con normalidad entonces veo un poco ahí ahí vuelvo a ver la de que digo ¿cuánto tiempo he estado sin ganar? he estado 2 años sin ganar y que voy a estar jugando aquí para perder 2.000 euros en 3 meses ¿sabes? no le veo un poco el sentido cuando no puedo jugar de continuo cuando no puedo meter volumen claro conociendo la varianza que tiene esto pues con esos 2.000 prefiero irme de viaje a Nueva York con mi novia claro es que ese es el problema que tú sabes la varianza que tienen los torneos y mucha gente yo veo a mucha gente que vive en la puta nube con torneos que ves que de repente se pincha 50k o 100k y a la mierda a jugarse todo y a ver qué pasa porque ya está hecho yo viví en la nube tiempo también hasta que puse los pies en la tierra fue cuando conocí a Varo a Menda y empezamos empecé a vivir un poco el póker de dentro cuando yo empecé a pinchar esos 2.000 euros que los pinchabas de mi casa de alquiler que vivía con dos colegas tú imagínate y te pensabas que leerías la baraja claro el top capitán general chaval pero si gano los torneos y esto es como si los regalaran ¿sabes? eso me refiero que luego te vas a vivir con gente y empiezas a ya tener charlas profundas y a ver cómo funciona estos simuladores de varianza no sé qué y dices bueno bueno que soy el de la punta del iceberg aquí que ha ganado 3 torneos y luego lo ves claramente cuando en los dos siguientes años haces 4 ITMs dices pues mira aquí me la devuelto la varianza gané 3 en 3 meses y ahora en 2 años ¿sabes? pues no es lo que hay Bedo también sacó buena pasta con pocos torneos ¿no? sí joder y runeó muy bien en scoop y en World Cup y esto sí sí se ganó buena me suena así que si además se juega lo más caro sí porque Bedo además Bedo era un tío con mucha confiante en su juego ya estudiaba ya Bedo siempre ha sido muy adelantado mucho más que o sea el mejor tu tope español que tú conozcas sería C-Hackas y Bedo más o menos sí sí pero además que se nota súper rápido hablando con ellos y Tennessee después o sí Pablo también Pablo también Sergi ah bueno Sergi me han dicho que es de no sé quién me lo dijo me quedé fascinado que me dijeron que era de lo mejor con 15 ciegas por abajo del mundo sí sí de lo mejor bueno de lo más top también o sea esa gente yo para mí por lo menos me ha pasado con con pocos que notar rápidamente que están un nivel por encima muy por encima me refiero a un escalón que yo hablaba con Bedo tío y perdía hasta el hilo ¿sabes? muchas veces y con cejas me pasaba también algo muy parecido y con Pablo sí son todos muy del estilo son todos un poco así genios que van muy por delante ellos ven todo súper claro y lo ven súper fácil y tú estás ahí babeando con Homer con los platillos ahí en un tiempo tío eso tendrían que publicar aunque sea dentro de unos años los vídeos de C-Hackas para ver cómo pensaban en esa época tío y de Bedo y tal la gente que los tuviese que ellos los hubiese igual sería la hostia para ponerlos en Youtube con el que más he hablado y he visto porque he vivido con él es con cejas que ha sido es amigo mío y he estado detrás de él viendo jugar con la gente es que le pintaba como un puto genio es que les hacía unas escabechinas a los chavales que ojo puedes contar bueno ya no juega puedes contar alguna interesante así que te recuerdes tú como que hijo de puta es este yo es que he visto sus gráficas de su holding manager entonces veía como con 75 blinds tío les hacía a todos los reds que eran los mejores del mundo les hacía unos agujeros espectaculares o sea pero espectacular estoy hablando de que él tenía la gráfica en yo que sé en un kilo y el siguiente o en no sé qué decirte les sacaba 10.000 blinds al segundo al siguiente sabes que él ganaba a 10.000 blinds en 100 seats y el siguiente ganaba 500 sabes cosas así con 75 blinds que empezaban los seats o sea era una cosa entre él y el siguiente jugando esos seats había era de lejos el mejor sí sí en el último año del Elite yo creo que es que los mega reventaba sabes no estaba Pío por ahí estaba Carran SV estaba Carran SV pero es que él entendía el juego no sé es el que más me ha alucinado también es porque con el que más he hablado con Bedo por ejemplo técnicamente no he hablado tanto he hablado bastante y tal pero técnicamente no he hablado tanto con Cejas sí porque era muy amigo suyo de Ari Contre y sigo siéndolo y no sé qué iba mucho a su casa a Londres estaba allí con ellos y he vivido más de cerca estuve dos meses viviendo con él en York entonces al final si estás con él él se ponía a grindar y encima es el tío que podía jugar seis mesas y explicarte cada mano sabes claro porque él ya lo ha pensado él estaba en el River y tú estabas esperando que pasaba en el flop y él estaba en el River que te lo estaba explicando ya y no puedes contar alguna cosa así que te impactase de él o alguna mano alguna cosa que hiciese que dijese tú algo que te sorprendiese en ese momento yo es que esto que te cuento de los River era tal cual te lo digo cuando tú estabas había salido el flop y él te había explicado ya cuatro Rivers diferentes si pasaba esto en Tune y si pasaba esto y te había explicado cuatro líneas diferentes y estaba pensando y el otro estaba con su Time Bank ahí pensando y este ya había apostado había apostado dos ciegas y decía bueno ahora si nos paga le vamos a hacer en el Tune no sé cuánto bueno si cae este Tune si cae este no sé qué si cae River y el otro estaba todavía pensando pero espérate que igual foldea y estamos aquí pensando un poco de más te hacía los putos árboles en la cabeza eso es al final tenía su Solver ahí en la cabeza su Carran SV hacía su árbol en la cabeza y te hacía siete soluciones diferentes y a lo mejor el otro iba a foldear yo siempre lo veía un poco así como entonces pues te abrumaba un poco porque decían menos mal que juego torneos en los torneos lo bueno yo lo he pensado igual que era algo mal para la gente de torneos pero yo lo he pensado siempre que torneos estás muy chill porque puede ser bastante cojo que mientras hagas resultados por ronear nadie te va a decir nadie tú vas a estar tranquilamente y puedes ser una jodida mierda porque no hay nadie en plan no estás jugando contra nadie digamos que heads up todo el puto día claro eso es al final es donde menos tienes que pensar porque al final es verdad que si tienes automatizado digamos que las primeras fases de torneo juegas con 150 blinds pero en la siguiente hora ya se te han puesto todos en 40 40 menos blinds ¿sabes? stack efectivo porque al final si tú tienes 100 blinds porque has runeado bien en ese donka el resto tiene 30 está claro y al final juegas 30 efectivas al final cuando ya sabes perfectamente los rangos y más o menos sabes que contra UTG beteas de faro el rey dan más jotas 10 o ni piensas ni piensas no piensas haces pa 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 con esta pago con esta no pago estos nueve son call al final lo automatizas todo de un poco de una manera que te equivocas más bien poco ¿sabes? y con esto te pones a mirar tu gráfica y ganas entre 5 y 10 blinds a 10 ganas a 10 blinds ganar a 10 blinds en donka ya está muy bien y esto no quiere decir ni que ganes dinero ni que lo pierdas puedes estar a 10 blinds es decir que mínimo no estás regando eso es por lo menos estás jugando bien que al final yo cuando en el establo estaba jodido Pablo y Cejas me miraron la gráfica y macho estás ganando a 8 blinds estás generando V tenemos que seguir así es lo que hay al final tienes que animar con esto que es la realidad es un poco la realidad que te queda porque los resultados si puedes estar generando muchísimas blinds con 150 con 150 blinds que no vale para nada porque es el principio del torneo y cuando tienes 20 menos que es cuando te estás jugando el flip quedando 11 para ponerte con 40 blinds estás 7 y no vale para nada si no ganas esos flips no vale para nada es como el fruto prohibido de los torneos es la más bonita de lejos y la más puta en varianza en eso es la más jodida claro es lo que hay pero bueno un poco así cada uno que elija lo que más le mola hay gente que los torneos se quedan llevan muy dentro muy 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 dentro y que no se quitan los torneos por nada su domingo de torneos vamos para él ya es una es una puta tradición yo era así yo era así o sea que tampoco o sea lo entiendo en una parte lo entiendo al final lo que hemos dicho lo de los premios jugosos lo del premio que te cambie un poco la vida el premio que digas esas emociones claro esas emociones que digan pues con este premio sí que me voy a Nueva York de vacaciones este verano sabes que te puede cambiar algo al final tu modalidad todavía tiene esa pequeña intrínculo es de que te puede tocar el porcent algún multi algún multi guapo que dices mira este me puede cambiar un poco la película sí pero va tampoco pero jugar shit and goes como jugaba gente que juega shit and goes de 30 que ya no hay mucha gente que juegue shit ¿no? por así como antes yo diría que no no sé ni si hay regular esto bueno en alguna hora siempre hay alguno el shit and go puro del de jugar shit de 60 eso sí que es pico y pala pero pico y pala puro porque es pum 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 y abrirte 300 shit y saber que tu máximo premio va a ser 350 y el día que juegues bien vas a ganar 1000 porque vas a ganar 4 shit ¿sabes? yo qué sé algo así al final yo cuando vi jugar cuando Cejas jugaba los de 5000 ten en cuenta y Sergi 5000 de 6 6 max 6 max turbos y hiper yo creo que llegaron a jugar que es una burrada ahí sí que ves los swings y flipas joder es que volaban ahí los que decías hostia que te pones ganaba 19 el primero en 19.000 o algo así claro ganas 3 seguidos de 5 te haces así la gráfica para arriba de repente palmas los 7 siguientes y te ha hecho para el otro lado que dices vaya locura una barbaridad claro confiar en meter un EV de putos un volumen de putos locos para que materializarlo un poquito más y un Rayback también de puta madre que ya bueno no teníamos y es que yo me acuerdo cuando yo empecé que tenía el Supernova antiguo yo tenía el antiguo Supernova y hacía dos Supernovas jugando Don Caz dos Supernovas 200 ¿Hacías? dos sí sí había que lucharlo en diciembre un poquito había igual había que meter los últimos 15 días algo de K para terminar el segundo Supernova pero claro es que en Spitz te lo haces yo te estoy hablando de aquellas de los dos Supernovas eran 20k cobrabas en tus bonos 19.000 pavitos a final de año que ya te podía haber ido muy mal en Don Caz pero cobrar 19.000 pavitos en diciembre hacías así cobrabas todas las VPPs y venga hostia cómo entra eso cómo entra se te olvida de casi todo el año si en diciembre para Navidad te vas a casa y has cobrado los 19.000 en el cajero y bueno te hagan mal qué bueno eso nosotros ahora en Spitz tenemos los cofrecillos que te dan un Spin por cada 25 que te juegas y lo del PSPC que es una puta locura esto ha sido muy guapa claro esto ha sido muy guapa claro la del PSPC que en verdad yo en cienes me lo hago en o sea llevo casi un tercio ya en 5 días blindados que es y lleva 5 días la promo que es una gilipollez y te juegas el Donca del año sabes que al final sí no sé que haré la verdad no sé si vendere o si jugar un Donca 25.000 o sea me parece una puta locura pero claro estando en España con Hacienda y tal ya pero yo suapear igual sí suapea hasta el 50% y encima se lo van a hacer todos tus colegas de Spitz con más seguro que vas a suapear con esa gente sabes que más o menos sabes cómo van a jugar y sabes que lo van a hacer bien pues que empieza a cambiar 5% a ver si puedes cambiar 10-5% y que y juega tu un 50% no sé yo haría algo así supongo joder que locura como se tendría lo de Ramón que cabrón que cabrón pero yo lo viví mucho tú imagínate tú imagínate que quedas octavo que te llevas 800.000 o un kilo es lo que te digo que al final lo de Ramón es el top pero el Martiní ese que quedó segundo se llevó 3 kilos que coño llevarte 100.000 que cojones es lo que te digo entrar en ITM y ya dices coño pues no he pagado la entrada la he pagado en Rake y me están dando aquí 30.000 que le hicieron la entrevista en Bahamas el año pasado que era un español que se había clasificado que había cobrado el ITM y se casaron ellos y no sé qué hombre tú verás que 30.000 pavos joder es una historieta joder para ti no porque al final tú estás en esto pero para el que tú dices mi prima la del pueblo que se ha clasificado en el de 10 que daba la entrada ese pibe lo flipa ese pibe va a ir se bajó en torno de 25.000 pavos que se lo va a gozar pero qué bonito es el póker también que tiene esa parte sí sí no pero es que es muy a mí lo que me mola me flipa el póker es que hay gente de todos los espectros que hay gente súper técnica es decir gente que está estudiando por ejemplo más en mi espectro que está estudiando cuatro horas por la mañana y gente que se lo vive como el que más que tienes como todo que no es como el fútbol el tenis y tal que es solo o entre pros o entre pros o entre amateurs o entre amateurs sino que como que se junta aquí todo obviamente porque el pro vive un poco de amateur obviamente pero que se juntan con muchas emociones y aunque el amateur sepa que está jugando contra pros le gusta el hecho de medirse el hecho de se lo pasa y que sabes sabe perfectamente el amateur no como en otros deportes que el amateur te puede ganar en cualquier momento cualquier mano y tú te puedes poner a jugar un partido de tenis contra Rafa Nadal que no le vas a ganar un punto si él no quiere ¿sabes? en tu puta vida le vas a ganar en tu puta vida por eso te digo que al final es un deporte mental por así decirlo que el amateur está mucho más cerca del profesional de lo que a corto plazo por así decirlo a corto plazo está mucho más cerca del profesional de lo que en cualquier otro deporte puede pasar yo tengo un amigo que viene aquí a jugar que es recreacional que se juega sus torneos de 10 pavos y tal y ve perfectamente que estoy aquí rodado de putas tablas y el tío se los juega como si nada es como si no hubiese depredadores jugando sus torneos o sea lo que te digo en plan como pues no sé pues yo veo que tú eres profesional pero yo aquí me lo juego igualmente y me lo paso de puta madre me lo paso de puta madre pues al final esa es la clave si el profesional se lo puede pasar bien el recreacional se lo puede pasar bien y al final puede haber un equilibrio que de vez en cuando un recreacional gane dinero está bien está muy bien obviamente porque al final eso es el póker que los 80-20 son 80-20 y como siempre decía Mato los 70-30 es que es una puta pasada que de cada 10 veces 3 te las van a ganar 3 te las van a ganar hay que ponerlo en veces sobre 10 si a ti te dicen que si sales a la calle y te cae un meteorito en la cabeza 3 de cada 10 veces igual no sales tanto igual no sales tanto claro claro es que y que es un flip cuando dices un flip y es que te vas a ganar 5 y el otro te va a ganar otras 5 y ya puede ser tu fila y el otro es super egocéntrico egoísta y piensa que él solo merece más que el otro porque no hay merecimiento en esto en eso estaba muy de acuerdo en lo que decía Muket como hablaba que igual era un poco bruso con la gente y tal pero yo estaba muy lo veía mucho como él cuando decía el tema de pues yo que sé cuando Amadi se quejaba de hostia vaya suerte hubo como unos programas y dices tú hombre y es que veo a gente por Twitter que como les ve a quejarse de algo de aquí en 10 años como se quejen de algo claro o sea yo que sé o quejarse de que gente se queje si te ha arruinado mucho o si te ha arruinado mal tal joder pues es complicado decidir quién se lo merece y quién puede quejarse y quién no que jugaba para empatar eso se lo decía Pableras todo el rato anda que juegas para empatar los tíos ni es póker pues anda que con los spins anda que por culpa de que la gente lo viese como una puta mierda no se forró mucho más gente al principio ojo que eso era una forrada que se podía batir pero bueno cuando todo el monte era órgano es lo que te digo que al final hay épocas de todo al final y al principio de punto es yo tengo muchos colegas que se forraron y te estoy hablando de colegas que ni siquiera eran muy profesionales pero ya hasta hace poco por eso te digo que hay gente que venga entró ahí y fue como y yo mira yo me piré yo ni jugué pero tengo colegas de estos que ni que jugaban no limicincuenta en punto com cuando yo estaba aquí y entró el punto es y igual levantaron cuarenta mil en seis meses y a volar ¿sabes? sí, sí pero eso te digo hasta incluso antes de la regulación no sabíamos lo que teníamos en punto es que era un mercado cerradísimo que había poco tráfico y había tal pero joder que el nivel era tela hubo mucha gente que entregó mucho dinero ahí joder que era ocho de diez era ocho de diez en una mesa de MDTs eran recreacionales había tres regulares en la mesa y ahora son todo brasileños o sea hay mucha gente de la que entregó el dinero porque es luego gente que es la que te encuentras en un casino y te dicen que está trucado el online ¿sabes? porque ellos metieron veinte mil al principio en punto es lo entregaron como tal y luego se han ido a entregarlo a los casinos y te empiezan a decir que es que vaya eso está súper trucado hombre ahí no hay quien juegue luego llegan al casino y pierden los veinte mil en dos meses como en online lo perdieron en una semana pero no se dan cuenta que es que jugaron las mismas manos en el online que en los dos meses en vivo que se lo quitan al mismo ritmo ¿a ti que te mola más el vivo por lo que parece? me ha gustado mixearlo mucho reconozco que me gusta más el online cuando he vivido con gente de Grindr y vivir la experiencia de poder hablar manos y eso y luego si tengo que vivir solo o sea hablar solo de póker y no hablar con mucha gente no comentar mucho me gusta ir al casino de vez en cuando porque tengo amigos también tengo muchos amigos que están en el casino y es cuando hablo de póker ahora yo tengo en cuenta que yo hablo poco de póker a mí esta chica me mola porque muy poquito y porque no estoy hablando de póker aunque yo lo vea y lo siga tal pero no hablo con gente de póker por así decirlo las bromas las cosas de póker no sé qué no puedo comentar con nadie el vídeo que he visto ayer de Bencebeno lo puedo comentar con nadie o de Nantes o no sé qué y eso al final eso me molaba porque si no era con uno era con otro pero siempre comentabas con alguien no comento mano siempre tienes una persona a la que le envías manos o la mano graciosa sigo teniendo mis amigos de póker y comentamos alguna cosa pero yo estoy a otras cosas por así decirlo ahora entonces bueno el tiempo que aplico yo en ver el póker me lo aplico a mí mismo ya no lo hablo con nadie ni lo comparto con nadie es diferente ya está sin más por lo menos lo sigo haciendo y me sigue molando joder yo creo que es o sea que es el éxito si no es después de haberte dedicado a algo durante tantos años que tampoco haya sido tu forrada ni nada sigas viendo sobre eso después de haberlo entre comillas dejado la parte online o sea que suerte has tenido de haber bueno a ver entre comillas pero que suerte has tenido te he podido dedicar a algo que una vez lo dejas sigues mirando todos los días cosas sabes que es y tengo suerte y tengo colegas pues que siguen jugando en punto es que están dándole fuerte con pío y no sé qué y me escribe oye voy a repasar manos te apetece ver al ordenador tienes tiempo vente ahora un amigo de los de faro que es cucaña y de hs87 que sigue haciendo sigue jugando y sigue grindando guay y oye voy a abrir sesión si te apetece te pongo te comparto pantalla y me preguntas cualquier mano cualquier cosa te explicas voy a mirar estas manos con pío entonces me enseño por eso no estoy fuera realmente porque he podido seguir aprovechando a mis amigos porque por suerte he hecho muy buenos amigos en el póker que siguen siendo muy amigos he ido a bodas de mis colegas de póker han venido a conocer a mi hija me refiero que al final no ha quedado el póker en algo al final ha quedado en algo muy relevante en mi vida no solo por el dinero mis amigos del póker siguen siendo muy amigos es parte de tu vida básicamente es parte y al final es la última parte de mi vida porque yo mantengo mis amigos desde los 10 años sigo quedando con ellos mis hijos juegan juntos pero los del póker siguen estando ahí exactamente igual y son amigos amigos me refiero tengo 10, 12, 14 amigos del póker muy amigos ya hablo con ellos una vez al mes tenemos un grupo sigo teniendo un grupo hablo con ellos por Skype me refiero sigo un poco no se ha ido porque yo haya dejado de jugar se han evaporado claro hay una muy buena comunidad yo creo que se hacen colegas muy muy cercanos en el póker yo creo que sobre todo a nivel de ser humano porque se hacen tantos lazos es porque compartes tantas penas y alegrías a diario cuando estás con un colega de póker y cuando estás tan dentro creas un vínculo ahí wow pero creas un vínculo de que compartes todo lo bueno y todo lo malo de hostia me han pelado 5K y al final acabas como estamos aquí hablando de pelis de series de tu novia de tu vida de lo que has trabajado antes de lo que no de lo que te gusta al final joder convives tantas horas tanto tiempo yo que sé es que al final los 4 o 5 años que he vivido con Menda y con Varo igual son como 15 años con un colega de aquí de intensidad sabes por así decirlo la intensidad pasa a ser claro de cantidad de horas pasa a ser la intensidad que igual quitando mi novia y mi familia no he pasado tantas horas con nadie porque al final y está por ver porque el spot este publicitario de cuánto tiempo nos queda que es de cuántas horas estar junto con otra persona con un colega de póker sea de hablar o sea de convivir y tal al final estás lo que te decía es que imagínate porque tienes aparte de estudio y la parte de green eso es una locura y la parte de ocio y la parte de ocio sí sí y la parte de la parte de ocio de la de verdad de la de ocio de salir de la de cenar de la de tu madre ocio está mal a mi madre al final compartes tu vida entera son tus compañeros de piso pero encima compartes tu afición y tu trabajo es como el completo tendría que ser un poco más así los trabajos yo creo si te diesen la gente es mucho más estuve en un restaurante el otro día en Madrid bastante guapo que no me acuerdo como se llama y la gente libraba libraba todo el fin de semana los camareros no abría el restaurante el fin de semana ¿the stage? no no era ese es de Diego Guerrero sé que cierra el fin de semana porque descansa todo el mundo el fin de semana no es ese pero es del rollito y no me acuerdo el nombre si puedes ir a ese vete sí 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 ya me han dicho te digo porque para mí es el más top que he comido ahora sí para mí el más top del mundo que he comido lo que más has disfrutado sí Diego Guerrero menú de 17 platos 15 copas de maridaje uff uff qué delicioso sales como un avión del restaurante pero brutal es el que más me ha molado es el que más recomiendo porque es el que más me ha molado a mí para gustos que merece la pena pagar lo que hay que pagar ¿no? toma los 200 señor y si pudiera volvía mañana ¿sabes? así literal perfecto joder muy brutal muy brutal muy brutal para mí todo encima cambia menú cada tres meses con lo cual puedes volver puedes volver y no te vas a comer lo mismo entonces es bastante el pibe el pibe salió a sentarse con nosotros a tomarse con nosotros una copa al final porque al final atienden a 25 personas 30 personas y hay 30 trabajando allí o 25 trabajando y el pibe salió a tomarse algo nos explicó tal una gozada la verdad me moló mucho en general la experiencia pues es que también consigue parte de eso porque tener a la gente que tener a la gente que trabaja contigo contenta eso es vale oro tío es que yo tengo un amigo por ejemplo que igual es arquitecto es lo que sea y trabaja por proyectos y tiene X proyectos durante la semana o X horas y dice pues me quiero ir a la esquina el fin de semana pues el jueves trabajo doble y ahí vienes me piro entonces dar esa libertad al ser humano cambia todo es que cambia absolutamente todo y en el póker yo es lo que me hace es que yo estoy ahora mismo hablando contigo a las 2 de la mañana con una ya es la pues tercera copa creo o lo que sea pero ya estoy y luego ahora me puedo poner una película es que parece una gilipollez y parece muy banal pero que es es la puta polla puedo poner hombre a grindar ahora no me puedo poner pero digamos que te entiendo es una libertad bestial o verme un vídeo ahora y mi yo que sé yo lo valoro muchísimo yo mañana te voy a escribir por el móvil cuando se despierte mi hija vale te voy a mandar el como me despierta papi ven papi ven si te estoy te estoy putando un poco de más con la hora no 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 te preocupes me suelo acostar es igual ahora me suelo acostar sabes cuando quieras cortar sin problema que la gente ya ha leído y visto no no luego lo vas a tener que hacer en dos partes para que la gente no se vuelva muy loca pero es que a mi por ejemplo ese tipo de cosas no me cuando la gente se queja de eso a mi no me molesta precisamente porque yo has visto las charlas de South y tal con Joe Ingram he visto de Joe Ingram he visto casi todo bueno casi todas las que me interesan hay otras que no me interesan las de Ben Tolerín por ejemplo ya me las he visto las de esas están muy guapas y es gente súper interesante la de Galfon yo es que el pibe con Galfon a mi Galfon me parece un pibe espectacular de los mejores embajadores dentro del póker me parece el mejor el mejor porque es bueno jugando realmente es un tío encantador con todo el mundo no le he visto una mala palabra humilde de la hostia o sea me parece el top para mi Galfon me parece el top en cuanto a que ha jugado lo que ha querido siempre ha hecho lo que ha querido siempre se ha currado lo que se ha currado ahora tiene una novia cachonda propone jugar a cualquiera en bielos es gracioso es el pibe le veo muy top al pibe entonces siempre que veo algo de Galfon digo es que este pibe como se lo ha currado que bien le ha salido todo porque también le ha salido muy bien pero es que no le he visto una mala palabra a nadie no le he visto una mala frase a nadie Doc Polk te mola sí pero ya sí me mola pero ya le veo un poco más a ver me mola más el perfil de Galfon por lo que te digo porque ha podido vacilar todo lo que ha querido no ha vacilado a nadie nunca Doc Polk me mola también Doc Polk me hace gracia macho claro que me hace gracia es un pibe gracioso tiene su besta es un poco más el perfil más chulito más no sé qué más americano puro claro más sí luego no es el perfil de Ben cortadillo y súper inteligente sabes es como un perfil claro un pibe graciosete inteligente guapera no sé qué que se ha forrado pues tal Galfon es como el perfil de matemático matemático familiar pero a la vez tiene su vida social no es un flip por así decirlo no es Ben no es South ya habrá como Dios con una pausa Jangema es la polla claro lo que es que la voz de Galfon es que la gente si no la ha escuchado busca en Youtube bueno imagino que sí y si no no sabéis lo que os perdéis pero verle hablar verle un vídeo suyo de estos que suben Youtube o lo que sea que lo tenéis gratis aparte si no en la escuela Run It Once que yo recomiendo de todo pero vamos o sea es un pepino de escuela o sea de vídeos 3000 vídeos de Run It Once de todo de Omaha de torneos de todo de la isla hostia es una puta maravilla y tener la voz de yo con South también me pasa pero con South lo que pasa es que me quedo con los ojos ojo y me quedo ojiplático así viéndole como como te empieza a calcular cualquier cosa o te dice ah nada pues aquí vamos a meter solo con cuando tengamos el diamante corazón porque cuando tenemos el corazón diamante en la mano no bloqueamos sus high flash sus high factor flash lo que nos van a hacer check race que no sé qué y dices tú que gusto en verdad es que hay una comunidad muy guapa que velocidad de pensar además de abstraerse yo creo que es pero Galfon lo hace como más de andar por casa o sea me parece que da una explicación más para todo el mundo para que no volverse muy loco con las explicaciones pero ojo esta le ves es que está jugando 25-50 heads up de Omaha y jugando 0-25-0-50 en Run It Once que dices 20 kilos tendrá es que se la suda sí no sé le ha ido muy bien además Run It Once lo que es la página de escuela le ha ido muy bien tiene que ir bien está bien montada muy bien montada muy bien desde el principio desde el principio yo pagué desde el principio yo ya flipé con los vídeos que sacaba los que fichó aunque le hicieran tres vídeos solo pero ya era la hostia ver que Sauce hacía un vídeo para ahí lo hizo muy bien es un tío que se lleva muy bien con todo el mundo y a cualquiera que le proponga hacer aunque sea una saga de cinco vídeos se la va a hacer le paga bien la hace le saca beneficio y a volar lo ha hecho muy bien lo ha montado muy bien ahí sí que se puede decir se lo merece pero es un tío se le ve buena gente se lo ha currado y bien hecho yo creo que eso es lo único que se puede perder a cualquier sitio de coaching o de escuela o lo que sea es ser sincero a toda la gente a la que le estás vendiendo cosas cobra algo que tú consideres sincero y si la lías te van a acabar pillando así que mejor no la lies ¿y cuánto lleva ya? igual lleva cinco años cinco o seis años llevará lo que más 2014-2015 diría algo así ¿no? pues puede ser yo llevo yo estuve ahora mismo no estoy porque también creo que tienes lo que sea de biblioteca o sea a mí me gustaría que te pudieses pillar igual por coach solo lo que sea pero bueno sí es lo típico porque luego hay mil vídeos que no ves ni uno porque te las suda completamente y solo ves al final los de los de los que te interesan no los que te interesan yo por el día que ya estaba jugando Maja y viví todos los de Maja pues hubo mucho mucho nivel tuvieron a a Odotsen tuvieron a Nandes tuvieron a había vídeos de Galfon cada semana prácticamente ¿sabes? jugando niveles muy altos explicando mucha mucha teoría había vídeos muy buenos aparte me veía los de Donkas también ¿sabes? y luego pues me veía los de Sauce porque me molaba verlos también al final yo aprovechaba la página mucho ya te lo digo la aprovechaba mucho mucho pues aquí como veis a mí me da igual decir de cualquier teniendo lo que es que me parece una gilipolleta o sea si algo está bien está muy bien y además hay que decirlo y se lo merece que coño es una página que no puede pagar cualquiera porque valía 100 pavos 100 pavos mensuales en inglés que tienes que hablar en inglés y que es en plan además que tienes como mil tipos de coach entonces tienes que como tú ir guiándote tú por donde quieres ir y tal si coges ahora Running One te puedes volver loco si quieres volver a ver vídeos de hace 5 años es una puta loca yo lo vi hace unos meses y dije uff esto tendrían que pensar yo creo que van a hacer algo porque pero ahora mismo yo creo que es un poquito lío como lo tienen porque yo solo cuando me lo pillo un mes es para ver todo lo que has sacado usado y ya está básicamente yo es que alucino tío porque me parece Peña bueno a ver no me quiero tampoco meter un berenjenal a ver si puedo salir poco y de a poco sin que se note pero iba a decir una cosa que no sé si debía decir pero yo creo que al final el Southgate hay una cosa que yo me quedé flipando que es cuando tiene el challenge con Doc Polk que Doc Polk decía hay que pensar que Southgate mientras estaba jugando mil dos mil o no sé que tenían cincuenta mil en mes igual era doscientos cincuenta no sé no sé cuántas ciegas eran doscientos cuatrocientos sí algo de eso sí mientras Southgate estaba jugando contra mí el cabrón se estaba sacando de la universidad lo que demuestra que yo creo que un poco que si te organizas o sea hombre Southgate también es un puto genio o sea es un puto genio hay que valorar los niveles tío eso no pero me refiero a nivel de no jugar no limitien o lo que sea tal que te lo puedes proporcionalmente o sea igual es el tío más listo del mundo del poco pero que igual Southgate se estaba sacando de la universidad leyendo al lado mientras jugaba mientras clicaba botones igual como nosotros con cinco pavos en el cursito eso es lo que te digo que esa gente es lo que te digo que hay gente muy muy inteligente que lo notas en cuanto hablan yo lo noto hay gente muy inteligente que en cuanto hablan echan a hablar y dices vale este va por encima y su cerebro va a diez mil revoluciones más que el mío y eso se nota rápido con mucha gente y yo por suerte en el póker he conocido mucha gente así que dices joder qué gusto y otros que están a tu nivel pero qué gusto hablar con gente gente elocuente con gente que puede hablar de todo con gente que puedes bromear que puedes hablar un poco sabes tú nunca has sido odiado realmente en la comunidad nunca has tenido ningún beef ni nada siempre has estado aparte de no nunca me he metido con nadie tampoco tanto hay que decirlo por eso te digo por ejemplo sí que ha tenido movidas trujos más favoritas más pero también porque no te voy a decir porque las buscan no porque les mola más un poco el troleo sí les gusta el salseo les gusta el salseo lo disfrutan a mí no me el salseo tampoco a ver luego en plan broma broma de verdad sí en plan putear a alguien no entonces somos iguales en eso siempre me he llevado muy bien con todo el mundo siempre que he conocido gente que ya empezaba le he tratado como a uno más no he tratado a nadie nadie me podía decir que miraba a nadie por encima del hombro ni le he tratado mal es absurdo en el póker nadie empieza sabiendo claro cualquiera que me haya parado por un casino a pedirme una foto a hablar conmigo a presentarse le he parado con una sonrisa y he sido amable con él nunca he hablado a nadie mal en una mesa de póker ni me verás tratar siempre viene a un grupiero a un camarero a cualquier persona me refiero yo eso tengo mucho cuidado con ese tipo con los profesionales que están en el otro lado de la mesa que ves que joder que tú estás pasando todo lo de puta madre y él está realmente currando claro pero bueno es lo que realmente he intentado siempre hacerle pasar un buen rato a todo el mundo que he visto en una mesa en vivo yo que sé creo que sin más creo que es la imagen que se tiene de ti la verdad creo que no hace falta ni decirlo me refiero que no es una imagen que esté forzada que si cualquier amigo mío pues soy así en general no me refiero que la gente que no te conoce la imagen que tiene de ti yo creo que es esa la de por lo que le ha dicho todo el mundo que siempre ha tratado bien a la gente ha estado un poco fuera de salseos alguien muy natural que por eso también me aprecia muchísimo esta charla porque yo es que empecé bien o sea yo me acuerdo que de las primeras charlas que vi yo creo que fue la de Trujus y la tuya en Poker View creo que fue hace pues yo que sé siete años igual o cinco años no sé cuándo la vería que ni me metía fue hace muchísimo y ya comentabas luego del tema del insomnio y todo eso y luego la de Trujus que salió muchísimo y lo veías como joder esta gente que basta o sea algún yo lo veía como imposible llegar a ese punto luego ya te vas metiendo por dentro y te das cuenta de todo lo que hay por dentro el curro que hay la vida que es que no es tampoco lo que te esperas de joder si te está ganando si se está a casa de un ITM de 17.000 euros lo quería yo con 17.000 euros y dices ha empatado claro pero yo creo que en eso en comunidad en España nos ha hecho ser de las buenas nacionalidades a nivel de póker porque tenemos hemos tenido de los mejores si no el mejor en algún momento no sé si en algún momento llegó a pasar a True Teller y OTB pero Bedo ha sido de los mejores de Cast Top 3 creo que ahí es inmedible prácticamente en qué punto estaba mejor eso es me refiero a eso es algo complicado de medir pero vamos en torneos hemos tenido también a gente muy buena y no solo a Madrid en el vivo sino y tenemos claro y hemos tenido joder porque se los aslatan los codelsa tú Lenda que me acuerdo que Lenda era como un megatop me acuerdo que yo le pregunté hace mil años creo para comprarle tablas fíjate no sé hace miles de años y me sorprende y dije no lo puedo permitir claro y Mende hicieron tablas hubo una época que Turco César Spah César Spah también era muy bueno me decían y Espátula también me han dicho que es increíblemente bueno me han dicho que es increíblemente bueno John McLean muy top John McLean me refiero hay mucha gente muy buena todos los canarios y es que no se les ve porque tienen puesta la banderita de Inglaterra en el lobby entonces no se sabe que son españoles pero eso sí luego la gente de Zaragoza hubo gente mucho tiempo muy top de Zaragoza a mí me ha dicho mucha gente muy buena la verdad que entre seats casi torneos ha habido gente muy buena y se sigue manteniendo el nivel lo que ahora yo es verdad que entre gente que ha emigrado no sabes muy bien tal pero bueno está es más anónimo todo igual ahora sí pero joder a ver si consigues la entrevista con Monkey Bauf pero Monkey Fontainerote quién más hay por ahí así hay chaval este de Málaga Juanqui Juanqui vecino Malaka está muy top en torneos Vicen sabes gente Vicen me molaría mucho una entrevista con él tiene una pinta de ir a a otro ritmo también muy majo también este chaval muy muy majo yo lo conocí a través de Vedo que fue cuando estaba jugando con Vedo y tal y un tío muy majete la verdad luego estuve con él en Vegas y tal un tío encantador súper buen súper buen tío súper normal también y con un nivelazo de póker que flipas claro y el Himalaga Amadi yo que sé también es que el torneo es cuando sabes cuando es a ver no voy a decir por puro rum porque hay que hacer las cosas bien entre comillas pero a mí me da un poco de rabia por ejemplo pues yo que sé pues esto hablo de datos que todo el mundo conoce pero Amadi por ejemplo durante tiempo ha estado sin pinchar por ejemplo llevaba una temporada de pinchar mucho y es como que ahora de repente vuelve a pinchar en tres días y se pinchan los torneos y ahora es como que antes era mal habían perdido su nivel ya de repente ha estudiado y tal no tiene nada que ver con eso para la gente que vea las entrevistas sigue jugando siempre igual obviamente mejorando día a día pero que hay una varianza que me parece tan y Amadi es un tío que ha estudiado mucho también y ha mejorado muchísimo su juego y Malacca y dicen a ver lo bueno de esto te refiero que es poco justo es lo que digo en plan que gente que igual curra mucho a diario y que no lo ves y que luego se pincha un poco y dices joder lo bueno de extrapolar ahora los high stakes de los torneos estos high stakes es que se puede asemejar un poco más al nivel a buscarlo algo como un shit and go porque al final juegan torneos de 40 50 60 el feel siempre es muy parecido y juegan entre ellos mucho entonces que pasa que se estudian mucho más entre ellos saben que Steve foldea mucho más aquí que Ebrain Kenny foldea mucho más en turn pero foldea poco en rip sabes al final estas cosas se saben y al final se pueden hacer un pequeño de la gente claro de la gente en vivo y yo este cuando hablas una mano con ellos claro y te cuentan es que este este es super tight en este spot sabes en este spot con 25 blinds el kolkol nunca va a tener dama jsuited porque esas te las mete el tribetol indirectamente sabes y ellos esas cosas las tienen claras al final se van adaptando entre ellos supongo y al final están jugando en un feel un poco equilibrado porque juegan los mejores del mundo o los muy buenos del mundo y barcones y con 20% de barcas diría algo así puede ser el feel un 20 será más o menos yo pensaría que es menos pero no tengo no tengo ni idea así que un 20 ten en cuenta que es de que de 50 tíos 12 sean fishes o 15 sean fishes sabes eso sí que los hay porque entre los asiáticos solo los asiáticos y los 3 americanos que juegan ricos o los 3 rusos al final ya te sale el 20% de fishes yo creo y los otros se conocen perfectamente entre ellos y las cosas es según como lo veas el tema torneos porque si lo ves como una inversión y que recuperas a un ROI pues si lo ves así es que si ves que estás invirtiendo 100.000 pero que estás recuperando un 20% en que si te recuperas un 20% 100.000 pavos en 4 días eso es lo bonito del poker yo siempre lo digo que en bolsa tú si quieres invertir 10.000 pavos o tienes los 10.000 pavos o inviertes los 200 que tienes en la cuenta en el poker si tienes 1.000 pavos los vas jugando 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 y en un mes puedes haber invertido 10.000 euros sin tenerlos necesariamente y yo creo que eso es lo que no hay que olvidar que el poker es parte de esa inversión y que tiene todo el tema de diversión que pues tú eres un poco me recuerdas bueno sí me recuerdas bastante a mí en ese sentido iba a decir de como al revés porque yo soy más joven pero no o sea no se puede hacer digamos que me recuerdas mucho de lo que te he conocido ahora me recuerdas mucho mucho a ti porque yo por ejemplo si acabo sesión y sí que me veo algo o sin estoy grindando y me lo estoy gozando mucho y entonces no me quiero pirar a otro lado porque estoy muy focus esta semana grindando a muerte o el día del domingo dices bueno pues me abro unos torneitos y como que que hay una cosilla ahí especial que dices bueno me juego 20 torneos te lo imaginas y te mola luego los abres y dices que puta mierda que tengo que quedar que he hecho que he hecho que he hecho abriéndome 5 torneos que puta pereza y te pones ya cualquier mierda ahí en Youtube o lo que sea sí pero te sigue picando te sigue picando un poco el gusanillo que al final es importante yo creo a mí de grindar cada vez menos fíjate yo grindar lo odio y lo que me mola es estudiar yo me refiero al gusanillo en general de verlo me encanta yo me puedo ver en viajes lo escucho todo todo me encanta lo devoro en plan me piro a una casa rural con colegas y me llevo descargados 10 vídeos para el momento de dormirme en la siesta y por la noche ¿sabes? y llevo 10 vídeos de póker y luego alguna serie y tal pero mis vídeos esos ahí siempre tal pues los llevo yo que sé eso me sigue molando y me sigue picando en cualquier momento me apetece es que en que lugar de la vida después de 5 años puedes descubrir algo nuevo algo que te sorprenda tanto como como enfocar yo que sé las delayas los check race en river lo que sea y ves una cosa y dices joder que utilizar estos combos tiene mucho más sentido que utilizar estos o si hago eso y estoy ganando no sé cuánto de V y dices que puta pasada este movimiento no te pasa en muchas áreas de la vida claro porque lo bueno es que ahora lo bueno y lo malo es la cantidad de información porque es bueno para una es malo para una cosa y bueno para otra pero lo bueno de tener tanta información es que te permite poder seguir mejorando cada día y poder cambiarle la estrategia cada día y poder ¿sabes? lo que tú dices descubrir algo nuevo cada día del póker pues yo ver vídeos empiezas a jugar los torneos KO y se juegan de una manera y resulta que cuando llegas a la mesa final yo no tengo ni puta ya de cómo jugarlos y resulta que cuando llegas a la mesa final no tienen ningún valor pelear por el knockout porque tal no sé qué y esto lo aprendí hace nada con un vídeo que vi de una escuela de Reis Lloret de la de Benzebe pues un vídeo que explican lo de los KO y resulta que estamos todos locos yendo a por los KO y resulta que a partir de que quedan el ICM y el valor del KO es un 5% a no ser que supere los dos saltos de premios y sabes cosas de estas que dices joder hostia me refiero que ahora yo viendo cosas de estas sé que hay mucha gente que aunque siga metido en esto no lo ha visto y no lo sabe que se acaba de enterar ahora eso es y que hay un vídeo tal y no sé qué pues me refiero que yo sigo metido en esto y si hubiera que volver a jugar pasado mañana pues igual no en 15 días pero en dos meses estoy al día más o menos y no voy a ser top range pero voy a superar la media el Aberdex sí que lo voy a superar pero quien fue Jet Set algo retiene la parte de Jet o la de Set pero algo retiene que erais el baluarte de España por ahí por el mundo claro pero entiendo que si en estos dos años yo no hubiera seguido me hubiera abstraído completamente del póker igual sí que no no es tan fácil volver pero yo no he estado fuera me refiero desde el día uno que dejé de jugar por así decirlo no he dejado de ver de estudiar o de seguir póker entonces creo que por ese lado no me pilla tan fuera de juego bueno hay gente que ha desaparecido completamente tipo C-Hackers MOOC y tal que han desaparecido completamente de jugar sí cada uno por sus motivos sí sí pero sí sí unos porque se han cansado otros porque tienen negocios tienen otras cosas que es normal que al final te acaba apeteciendo algo yo también parte de la escuela también es por hacer algo porque yo al final pues hice la educación de yo qué sé de gestión de empresas luego un máster de lo que sea y como que el póker no me no me abarcaba al 100% o sea estudiando sí estoy todos los putos días estudiando porque me encanta me parece que es fascinante lo que la cantidad de líneas que pueda haber en una sola si visualizas el póker de una manera como un árbol de estrategias que dices joder es que llegando a este spot estoy ganando no sé cuántos entonces tengo que intentar llevarle a este tío a este spot como sea con diferentes historias y lo de la escuela también es algo que no es ni mucho menos la forrada bueno ya nos has dicho que el establo no es una forrada pero que digamos que la escuela realmente si te paras a pensarlo por audio y con impuestos y tal de forrada tiene bastante poco y es más que llena por bueno porque alguien que se ponga a calcular lo puede calcular con alumnos y lo que sea que te ganas un K y te quitas impuestos o te ganas dos K y le quitas impuestos o lo que sea y eso pero bueno aporta aporta mucho por dentro y tener una obligación tener gente a la que vas ayudando y eso te iba a decir que mola ver a la gente avanzar mola ver a la gente contenta mola ver a la gente agradecida que al final eso joder hay gente muy agradecida y eso se agradece un montón por eso te digo que al final eso tiene mucho valor intrínseco para ti como persona sabes que al final de manera egoísta sí al final pero lo extrapolas un poco del mundo del póker y todo el mundo le gusta sentirse un voluntariado le gusta sentirse agradecido un voluntariado o simplemente ser el mentor de alguien en un trabajo y enseñarle el trabajo sabe bien ser el ser el metre de una sala y enseñarle a otro el trabajo y que te vayas tú y ese señor pueda ser metre eso es algo agradecido porque al final es el típico refrán este de enséñale a uno dale un hombre un pez y comerá un día enséñale a pescar y comerá siempre pero es una realidad en cualquier ámbito de la vida si tú le enseñas algo a alguien que le va a servir para toda la vida ese por lo menos te va a estar agradecido en algo sabes algo bueno o de hacer este tipo de charlas que haya gente que haya gente que está disfrutando esta charla como como Dios o sea que está empezando o lleva un tiempo o estoy seguro que todos tus compañeros los de tu generación y los que siguen los que se han ido y demás lo estarán viendo y lo estarán disfrutando un montón porque es tipo de charla de póker que es que no tenemos no tenemos esto lo teníamos con pareja de ases y ya que es que es una locura me parece que es una locura no tener esto con la piñata en top que tenemos no hemos hablado ni de cine que te decíamos ni de cine ni de serie pero porque y sabes que te enseño yo tenía cinco preguntas hechas y digo no voy a escribir más porque no va a servir absolutamente nada porque llevamos ya no sé cuánto tiempo no sé ni qué hora es tres horas tres horas una puta locura de hecho y te había dicho bueno si no sabemos de qué hablar hablamos de cine o tal pero no te iba te iba a decir lo del artículo de que es que se nos ha ido la pelota no sé en qué en qué punto pero al final te estaba diciendo lo de Rounders y no te he dicho lo de que iba de que iba me has dicho que era de una escena si de la escena a mí la escena Rounders me parece una película que si te gusta el póker creo que la vas a disfrutar enormemente tienes que ser un poco ajeno digamos a que escalera dice en color o que da igual solo te tienes que fijar en la parte técnica pero creo que aporta muchísimo es que está muy guapa es muy entretenida tiene un ritmo muy rápido el ritmo no se mide en lo que dura la película ni nada de eso sino en los giros de guión digamos y la película tiene muchísimos giros y a mí me parece un peliculón sinceramente si te mola el póker si no y también yo creo que te puede gustar yo creo que te puede gustar tengo amigos que les mola sí es verdad que nosotros al final las coletillas y todo eso que nos hemos marcado y nos hemos sacado de la peli eso te tiene que gustar claro las mujeres son la puta banca es como lo de el chico no juega a un monstruo el chico no juega a un monstruo y de repente se le sube el puto labio a Matt Damon ah la puta oreo era la puta oreo sí sí por eso te digo que al final me tiro me tiro yo el chico no juega a un monstruo toda la noche paso 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 que bueno pues la escena es con el juez Maridaccio no sé cómo se llama que están tomándose un barzo de Ginebra y intento o sea me parece que es un poco prepotente decir intento analizar porque analizar sería presuponer qué sé lo que hace el director digo analizar desde mi punto de vista y me parece una de las escenas más tops de la película de lejos esa no sé si te acuerdas de esa escena sí llega al bar y empiezan a hablar ahí y le dice es después de la partida con los jueces y le dice qué truco de magia tan fuerte eso que es en plan como prólogo tontería lo importante de después le dice pero lo que no estuvo tan bien fue como dejaste plantado a tus compañeros en el grupo en el grupo y entonces le echa la charla el juez que me parece acojonante a nivel ahora ahora sí puedo transmitirlo bien porque si no te la pasaré luego el artículo porque estuve pasando tiempo mirándolo y estuvo muy guay hacerlo porque me moló mucho mirar el guión y tal y le decía ¿cómo era? vas a tener que acabar no sé vas a tener que acabar tomando una decisión tal no estuvo muy bien lo que hiciste le dice te voy a contar una historia se pide la ginebra ginebra sola un vaso por favor un vaso más por favor Jenny se lo trae y empieza con la historia y dice yo estaba en Israel creo que dice y era buenísimo con ¿con qué libro era? con el libro sagrado este de los judíos no sé si era la Torah o era otra sí y tenía nivel de veintipico años leyendo leyendo los textos sagrados y querían que fuese un ¿cómo se joder? un rabino un rabino sí y los padres estaban entusiasmados con eso hasta que él de repente vio que ese no era no era su camino y les dijo me voy a ir a Nueva York tal bueno le echaron de su familia porque quería estudiar las leyes y lo que sea y le llevaron a Nueva York el tío se hizo catedrático en plan triunfó en nuestra percepción a nivel digamos occidental triunfó y aún así catedrático y la familia le dijo no le volvió a hablar en su puta vida eso es pero la familia no fue suficiente nunca claro y eso te explica un poco en primera instancia de cómo la percepción cambia todo que para los judíos en ese aspecto ser de abogado era lo mejor para los americanos era lo mejor y no coincidía en ninguno de los dos entonces que mejor no te tomes lo de tu carrera de póker como que es lo mejor o lo peor pero siempre va a haber una parte que lo vea como lo mejor y otra que lo peor así que piensa mejor por ti y lo mejor que le dice es que al al terminar la historia le dice le dice el chico bueno al menos tú tenías un trabajo un trabajo normal y dice para mis padres no no me volvieron a hablar en la vida en la vida contesta el chico y volverías a tomar esa decisión y dice el juez qué decisión y es que me parece que está tremendo qué decisión o sea si eso es realmente lo que quieres y lo que te va aportar esa tarea de felicidad no hay ninguna decisión ahí está y esa es la escena que analice y me parece que está muy chula y muy underrated que la gente no habla mucho de ella y me parece de lejos la mejor de la serie de la película al final es un poco de las escenas con profundidad de la película por así decirlo al final que Gusano haga trampas en el este mola pero al final eso es el espectáculo de la película me pareció bestial me pareció bestial porque al final te habla de cómo cada percepción te va a indicar que una cosa es buena o es mala es decir ser jugador de póker en Estados Unidos es bueno es póker claro es estándar aquí en España pues va siendo estándar que estuve en una cena el otro día en no sé dónde y había un chico que tenía un amigo que jugaba al póker también y mi dentista me dijo también tenemos un jugador de póker la mitad la mitad todavía piensa que eres ludopata ya lo sabes te digo que nosotros en Inglaterra es verdad que cuando íbamos a alquilar una casa y decíamos que éramos jugadores de póker era algo súper normal en Inglaterra sí mi sobrino juega al póker también sí mi tío no sé cuánto algo normal aquí en España yo que sé ahora igual ya no tanto pero cuando yo empecé ojito la cultura cuánto afecta a tu forma de vida o sea que seas monógamo que tengas raíces católicas por lo que sea de tu país que no las tengas que tengas raíces budistas que tengas al final afecta una puta barbaridad y yo creo que también demuestra que los jugadores de póker que por ejemplo iban hacia un camino en la vida y de repente con el póker se han arriesgado con otro demuestran no sé si más porque sería un poco raro decirlo porque no necesariamente coger más riesgo es mejor pero demuestran que se quieren salir un poco de lo establecido o tienen las ideas claras y es lo que habla el juez que al final no es un debate es hago lo que me hace feliz punto sin más igual es el póker pero si se te hubiera cruzado el backgammon o te hubieras hecho profesional de rugby que te oí el otro día que jugabas al rugby pues igual hubiera sido el rugby y no hubiera sido el póker es a lo que me refiero que al final lo que tienes claro es que vas a elegir el camino que te va a hacer feliz ya sea el póker en este caso o sea yo que sé hacer con la segueta de madera a mesas yo que sé que habrá gente carpintero o evanista pues al final cada uno elige lo que si puede hay gente que ni puede la mayoría de la gente ni puede de hecho eso es lo que en las conversaciones me gusta dejar claro que yo siempre hablo de cuando vas hacia algo tal si puedes permitir hay mucha gente desgraciadamente que no puede permitirse por responsabilidades o por ayudar a los padres o lo que sea no se puede decir no puede decir dejo a la carrera y a la mierda porque con la carrera igual estás asegurando a la familia un sueldo y es lo que hay lo difícil es poder elegir ya tanto sea para el póker o para cualquier otra cosa y poder hacer y vivir de lo que te gusta es súper complicado hoy por hoy en España y en casi cualquier lado diría a mi por eso no me gusta como eslogan de escuela ni nada de eso no me gusta nada lo de ser profesional del póker ser una puta estrella como Phil Galford no me parece que sea para nada el enfoque hoy en día creo que el enfoque tiene que ser te vas a ganar o tus 200 o tus 500 o tus 1000 o tus 2000 pero ten aparte tu trabajito y veo un poco con más calma que no es el ganar 200.000 al año como era antes o 300.000 al año y además si es verdad que vuestra modalidad y la escuela al final sí que es un poco meritocracia por así decirlo le vas a pedir exigir un curro hay que hacer esto 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 hay que currar esto 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 y luego si es verdad que hay una desviación según seas mejor o peor según tu intuición según tu run tal pero si es verdad que haciendo estas cosas y siguiendo estas pautas vas a poder llegar a esto por así decirlo yo digo que ganar puedes ganar muy poco pero ser ganador o sea que mejor de eso habló en el último artículo que mejor que ganar pasta de tu hobby o sea que más da ganar tiempo o sea yo no quiero vender cosas que no son en el póker y para nada y por ejemplo sé historias de gente de tu generación de torneos que la pasa muy mal y siendo muy top que ya lo he dicho antes pero peña muy buena y el póker no es todo no es todo a Madi o sea no por trabajar como nadie vas a ser a Madi pero aparte tienes que ronear como Dios ser igual de bueno que él y ronear como Dios y es jodido es muy jodido bueno y a lo mejor te has trabajado igual que él y no roneas como Dios pero sí ronear decentemente para ganarte la vida que al final no tienes que pensar ni en ser a Madi ni en ser el que se ha quedado gusto por el camino que hay un término medio pues mírame a mí si te da 300 pavos al mes o 2000 pavos al mes o 3000 pavos al mes al final he vivido 8 o 10 años 8 o 9 años muy cómodo del póker ahora he podido perdirme 8 o 10 eh diría que 8 ¿no? 2019 llevo 8 años empecé en 2009 y he podido permitirme dejar de jugar para cuidar a mi hija dos años al final esto esto también es una suerte esto es una suerte que no lo puede hacer mucha gente nadie 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 o sea yo es que cuando hablo con mi novia me dice me levanto todos los días con mi hija la doy de comer la cambio con ella desde hace dos años todos los días en un momento agobia en un momento es tal pero es una jodida suerte poder hacer eso y poder haber hecho esto y poder haber disfrutado de mi hija como he disfrutado ¿sabes? pues sí que es algo que no tiene la mayoría de la población nadie de la población ese trocito que he disfrutado de mi hija de momento al que se lo tengo que agradecer es haber jugado al póker porque es el que me lo ha permitido al final pues mira ya pueden contarte misa no me he forrado ni estoy forrado de hecho ahora estoy muy pelado porque llevo dos años sin generar dinero pero cuidando a mi hija coño porque has estado dos años sin trabajar digamos sin generar dinero obviamente pero mira tengo la suerte de que mi mujer tiene un buen curro cuido a mi hija y que no tiene por qué ser siempre la ama de casa no puede ser el amo de casa yo eso le digo a mi novia que va a ser el funcionario y le digo tú tranquila que yo me encargo de todo tranquilamente soy el amo de casa mucha honra y el amo de casa te da la suerte de estar con tu hijo o con tu hijo o con tus hijos el mayor tiempo posible y al final eso es una gozada ¿cuánta gente eso puede permitir hoy en día el estar es que es es una roda no me acuerdo con quién el éxito que es el éxito si no es eso ¿sabes? tener libertad para hacer lo que quieras la gente está muy jodida cuando te pasa esto porque lo estás por obligación no estás porque estás en paro y entonces estás puteado yo en ningún momento a ver te estoy diciendo que pasas momentos chungos que estoy solo doce horas con la niña no que se queda pero al final cuando me pongo a pensarlo y hablarlo con alguien digo joder macho soy un jodido afortunado ya no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos no nos damos cuenta hasta que lo dejamos de tener no te das cuenta de lo que es ducharte sin una escallola en el brazo hasta que no tienes una escallola en el brazo no te das puta cuenta de eso y es yo estoy yo creo que me ha puesto feliz todas las putas noches haya busteado lo que haya busteado y tengo swings gordos ahora en spins de dos cincuenta y cienes pues tú sabrás lo que se puede manejar ahí pues cincuenta ballings arriba cincuenta ballings abajo y es lo normal pero no lo cambiaría por nada o sea por igual por montar una empresa me mola tener gente trabajando para mí y diseñar una estrategia para ir a algún sitio generar un tipo de campaña o lo que sea eso me mola pero no cambiaría aparte de eso por nada por nada generar contenido me flipa me parece que es una suerte de locos tenerte a ti cuando cuando le enseñe esto a mi colega con el que iba a la uni en coche que le recogía y que nos poníamos vuestros vídeos yendo y las parejas de ases y todo esto ya hace muchísimos años y nos lo poníamos y le enseñe un vídeo contigo o una charla contigo va a decir este mismo me decía ¿por qué no te dedicas al póker cuando me estaba levantando yo que sé 500 paletes al mes lo que sea mientras estaba en la uni o sea yo estaba en clase con el ordenador así me decía ¿por qué no te dedicas? pero ¿qué dices tío? ¿cómo me voy a dedicar a esto? y al final dije ¿por qué no? o sea ¿por qué no voy a hacerlo? pero la sociedad me dice que no que agobios a mis padres y ¿qué vas a hacer cuando tal? y yo pues cuando se acabe pues ya veré lo que hago ojalá haya hecho dinero o sea voy a tener más dinero que la gente que lleva tres años ahorrando aliviendo su trabajo y por suerte eres un tío que estás preparado ¿sabes? tengo esa suerte tengo esa suerte inmensa de mis padres y es una suerte muy buena claro estás preparado al final tienes una carrera tienes máster o sea no vas a ser un neófito en la vida ¿sabes? y al final haber hecho una escuela es haber creado un negocio ya aunque sea relacionado aunque sea relacionado con el póker pero has creado un negocio o un modelo de negocio que ha funcionado y te ha dado dinero pues al final algo has hecho ya ¿sabes? más que solo jugar ¿sabes? sí, sí bueno es lo que te digo pues lo que te digo yo tengo experiencia como camarero como tal he trabajado 10 años pues bueno es lo que te digo pues al final como hayas enfocado tu vida antes del póker lo que hayas hecho antes te va a marcar también para un después ¿sabes? sí yo eso es lo que le recomiendo a la gente que no deja la carrera que creo que no tiene ninguna razón ni de coña para dejar la carrera esto o sea si fuese como cuando Alex Forever y tal que te dejabas la carrera y ganabas 3 kilos pues sí tiene sentido pero para ganar aunque estéis ganando 5.000 pavos al mes no van a ser siempre los 5.000 pavos no vais a yo no diría nadie absolutamente que lo dejase y que se tomase más como adjunto y lo bueno que tú tienes también el póker es que tú por ejemplo imagínate que mañana quieres empezar a grindar y te quieres meter en spins y me dices Miguel me quiero meter en esto empiezo en 10 y me dices ¿cuánto puedo generar al mes? pues con 5 horas al día puedes generar 1.500 pavos de V y dices tú vale pues estoy pelado ahora me renta el haber jugado al póker también te da esa libertad o puede ser casi una jugada o maja y generar X dinero a la hora o sea que tiene también muchas cosas buenas en ese sentido que luego empieces a trabajar de camarero de lo que sea en una empresa tal y puedes tener un extra y aparte o sea que nunca vas a lo que vas a poder hacer es jugar más bajo y ya está para generar más fácilmente además cuando dais algo que te gusta y te sigue gustando porque yo sé que también gente que ha acabado quemada entiendo que no quieran volver a jugar o que no les gusta tanto como a mí no han tenido esa pasión de ver todo lo que cogían ¿sabes? entiendo perfectamente yo me ha pasado lo que a ti pues al principio cuando no había contenido y solo estaban los vídeos de Poker SP igual me vi cada puto vídeo 100 veces ¿sabes? solo había esos vídeos y me los vi 100 veces y claro ¿qué pasa? que hace 3 años cuando eso con Run It Once con no sé qué había tanto contenido que no me daba tiempo a verlo no tenía tiempo material de verlo era imposible ¿sabes? no me podía ver 15 vídeos al día jugar 15 horas estudiar 3 eso era imposible no había tiempo material pero cuando yo empecé pues los vídeos de Poker SP y los de los EPTs de Mike McDonald ¿sabes? en el Dortmund y los WPT yo porque sabía francés me veía los WPTs porque estaban traducidos al francés pero en español no estaba cabrón y veías unas cosas tío que estaba toda la mesa final con 20 ciegas y Reis a medio stack y se tiraban y cosas así que decías hostia ¿qué está pasando? y es que me acuerdo yo en los primeros vídeos que vi lo que se decía era a ver cómo 3-beteaba uno y decía el otro vale el otro va a hacer 4-bet con As-Dama para ver si tiene efectivamente As-Rey o As-Es y ya se tira para preguntar para preguntar claro para preguntar y había metido medio stack de 30 blinds y dice bueno foldeo foldeo y le veías que empezaban a meter torres ahí porque no ponían muy bien los puntos ni nada pero era macabro que bonito es pero en qué otra en qué otro hobby tienes un canal de esto o sea tienes tanto material de gente muy buena hablando de esto y lo bueno es que has visto que has visto la evolución de eso o la que hay ahora y todos los pasos que ha habido por el medio ¿sabes? yo he visto todo y joder dices anda que no la vuelta es esto ¿cómo te quedas con el panorama actual? ¿cómo lo ves? a ver de lo que es lo que te dicen sí lo que me dicen pues que está muy endurecido realmente está muy endurecido hasta jugar torneos de 20 pavos en punto es ¿sabes? es verdad que luego cuando he ido a jugar el endurecimiento es un poco relativo también si crees un gare ya piensas que eso te ve pero no 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 porque si no no estás jugando torneos de 20 pavos en punto es ¿sabes? hay que ser consciente de esto también ¿sabes? el que es un gare es muy bueno le verás jugando solo el 250 porque se lo juega mientras juega todos los lobbies de más pero si no entiendo que para jugar stake medio sigue siendo rentable jugar ¿no? y a lo mejor los high tanto en tu modalidad como en el cash hay que currar mucho hay que currar mucho porque veo que hay poco tráfico al final si ves si abres el lobby de PokerStars si ves que hay 5 tíos jugando no limit 500 y no limit 1000 eso está duro ya sabes que está duro ahí no hay no es como antes que había listas de espera con ballenas ¿sabes? claro, claro entonces yo que ahora me siento con 250 con Carlos que no sé si le conoces ¿qué Carlos es? ¿084? es el que creo Spins Academy 084 creo que es Carlos 084 sí, Carlos pues con eso estoy jugando ahora el cual me flipa como jugaba la verdad jugaba muy bien con él en el concierto de ACDC aquí en Madrid en el Calderón pues contra eso estoy jugando a diario unos de 250 y tal mira te voy a decir más Carlos 084 con la con la en este la esta de los suaves del gato de los suaves con la foco con el gato sí pues sí pues con ese ahora y con otro y con Balzac por ejemplo pues ahí estás jugándote las perras en 250 Balzac que es el húngaro ¿no? no, este es español ah, Balzac es que había un Balzac había en 250 hay de húngaro es que ya no hay un es que eso es otro tema que han exajado a todos los extranjeros de los han echado fuera vale, esto lo han echado por la promo la promo solo vale para vosotros claro, entonces así les han echado pero yo estoy jugando con un cercano al 100% de redback entre comillas porque es una parte en una entrada que que me estoy jugando swings de 40k para jugar una entrada de 26 sabes que tampoco es la panacea hay que tener un reto ¿no? un reto al final no es ni reto en cienes o sea son es menos de volumen mensual que iba haciendo es que nosotros los de spins de cienes nos haríamos el supernova elite no sé si con cuánto era el rackear el supernova elite ostia grindando bien se sacaría fácil yo creo en 250 y cienes ten en cuenta que había estaban los míticos aquellos de Hugo como era Hugo y no sé cuántos que se los sacaban en 100 y en 200 jugando en all-in-100 y en 200 se sacaban el elite o sea que claro entonces y Vanildo que ahora está por punto es también yo creo unos cuantos que se los sacaban en 100 y en 200 luego claro los que grindaban mil, cinco mil seeds gordos estos se los sacaban iban por dos iban por dos claro por dos y por tres no pero sí se ha endurecido yo creo que o sea yo me siento yo lo de MTT la verdad que he alucinado un poco porque tampoco no juego ninguno juego cuando abro stream y ya solo porque me parece que es divertido estar ahí con la gente charloteando tal sé que la gente también le ayuda como de acompañante de sesión yo me lo pondría entonces yo doy el stream que a mí me gustaría ponerme que es hablar de cosas pues como esto de hablar no comentar solo jugadas y ya música buena un poco de rap un poco de jazz lo que sea y comentar pues cosillas que es lo que a mí me gustaría escuchar cuando estoy lindando y veo los MTT y de repente veo que hay un francés o un español por mesa que el resto son brasileños húngaros y rusos y tal digo eso es muy de locos eso es una puta barbaridad las fases finales y hay brasileños yo no sé brasileños yo no sé qué pasa con brasil pues porque en brasil es un deporte está considerado deporte mental está muy bien visto sí claro es el único país del mundo el único país del mundo donde se considera deporte mental es en brasil qué me dices yo pensaba que era una cacho staking o sea que está hay mazo de pros en brasil o qué hay mazo de pros y hay mucha gente jugando porque está bien visto realmente y luego sí que debe haber algunas escuelas y algún tal pero no debe ser no debe ser ese el motivo por eso te digo yo tampoco igual está muy escondida sé que Akar y todos estos pros brasileños sí que han tenido bancando gente y tal pero no escuela como tal como BBC o algo de esto ¿sabes? sí de hecho hay BBC latino que banca gente de latinoamérica y supongo que habrá uno en brasil BBC a brasil no sé qué que bancarán gente polar ice poker hay de todo es que hay una cantidad de establos ahora que es una puta locura yo no lo recomiendo la verdad yo creo que hacerte tu propia banca y ir jugando lo que puedes poco a poco creo que tu vida va a ser mucho más tranquila en la mayoría de aspectos tú lo has dicho también que depende de situaciones también sí depende de las situaciones y depende de nivel porque yo por ejemplo tuve un down grande fue cuando Varo dejó de jugar torneos y Menda empezó empezó a tener caballos tal no sé qué y dejamos de splitear y yo me vi en el punto de que habíamos palmado no sé cuánto el último año y decidí que lo que me quedaba si quería seguir jugando tan alto como estaba jugando que era jugando todo tenía que jugar bancado realmente si te ves con un nivel que vas a perder mucho V por no jugar esos torneos tan altos dicen mira prefiero jugar bancado aprender un poco más con gente buena y dar el 40 o el 50 o el 60% de tal pero por jugar por vivir tranquilo luego mira por donde me salió el tiro que no me salió bien yo es que pues sí también lo veo desde el punto de visita de spins pero claro yo te digo porque yo llevaba 6-7 años jugando con mi dinero comiéndome los swings de 50-50 en Scoop World Cup no sé qué que dices joder te volvías un poco loco lo acababas asumiendo más o menos bien cuando spliteas con dos más cambia mucho porque los swings cambia mucho mucho hombre sí ten en cuenta que metíamos mucho volumen entre los tres estamos hablando ¿cuántos torneos al mes más o menos? ¿haríais cada uno? unos 3.000 entre los tres 1.000 cada uno 1.000 donkas cada uno jodido si soy CV más muy jodido bustear en un año con un 30 entre un 20 en los altos un 15 un 20 en los altos y un 30 40 en los bajos ¿sabes? de Roy al final te van cuadrando si no le cuadra uno le cuadra otro era muy raro el mes que los tres palmábamos ¿sabes? que palmabas que algún mes te puede coincidir que hagas menos 5.000 cada uno pero es que ¿y estudiabais juntos? sí, sí repasábamos juntos y marcábamos manos y al final es un compendio de todo es lo que te digo que llega una época que haces todo juntos ¿sabes? ya empiezas a bancar gente también empezamos a bancar gente juntos es un poco todo cuando te va mejor dices mira vamos a meter a este le subimos un poquito el nivel de stake y que juega un poquito más alto empezamos a meter los de 100 yo que sé cosas así tuvimos una época que teníamos como 6 o 7 caballos sin más un poquito así tal y nos fuimos según vimos lo basta que es la varianza realmente cuanto más gente abarcas te das cuenta de lo basta que es la varianza y en cuanto iban empatando en cuanto iban poniendo repartíamos dinero y decíamos mira lo sentimos pero con esto que has repartido empezaste a jugar un poco más bajo pero lo vamos a ir dejando porque porque no te das cuenta y con 6 o 7 caballos te metes en una butra de 100.000 sin querer jugando bajito el máximo que jugaban era jugar el Sunday Million el domingo y te metes en unos butrones hijo que ni te enteras por eso lo de la banca empiezas a mandar 3.000 mándame que no me tengo mándame que no tengo de repente les abres 3 salas abres Stars Party y no sé qué le has mandado 2.000 y cuando no te has dado cuenta les has enviado 15.000 a cada uno y vas menos 100.000 por eso creo que mejor también hay circunstancias pero yo por ejemplo si me quedase mañana me pillase en los ceros y me quedase con un K 2K yo creo que no pillaría bancaje sinceramente creo que empezaría desde grindaría pero que te digo yo 10 mesas de spins a la vez en 5 luego a 10 luego a 25 y tal y es que se se calcula ahora en los streams cuando jugaba 10 mesas en 5 creo que tenía 20 pavos la hora de hourly que es una puta locura o sea porque ganas en una V de locos igual ganas bueno a ver que igual había lo que sea vamos a poner 15 para poner un escenario más tal 15 pavos la hora ¿quién gana eso? que sí que es una mierda pero que puedes que en el póker se puede ganar mucho más do que se gana en la vida que la gente en este piso un colega ganaba 5 euros la hora 15 pavos la hora sentado en tu casa escuchando música y grindando que no es lo mismo que no son 15 pavos la hora limpiando váteres y que la gente suele ganar que la gente en una consultora gana bastante menos al final de la hora porque está 12 horas al día ganan 12 y 13 pavos si quieres y gracias a Dios y con ese trabajo entonces yo haría eso y creo que la esencia tiene que ser querer subir tu banca porque si hay una cosa muy curiosa en los spins ahora que es creo que lo que nunca había pasado en el póker es que imagínate que tú y yo jugamos un spin de un por 25 de 100 2.500 pavos y que se puede dar el caso curioso que tú quieras perderlo yendo por encima y que yo quiera ganarlo me da igual como fuese ya en la mano por los pools que van por EV entonces será el caso de que hay uno que quiere hacer EV y que le da igual ganarlo o no que en el póker ya me dirás tú que coño tiene eso de póker y en el otro que le da igual completamente igual es una locura es mega random me parece muy random que puedes estar en un por 20.000 y decir me da igual no me va a cambiar claro que esa CDV ya está que no es o sea que obviamente está bien y tal pero eso aparte de que se carga el ecosistema porque la gracia cuando estaban todos los tíos de seats y tal también es que el feel cuando un regular busteaba se iba al nivel de abajo y te quedabas con un regular menos que eso en parte es bueno para el ecosistema que se vaya reciclando un poco con un pool no busteas a nadie claro nada están siempre ahí un tío se hace mil euros de EV y con mil euros de EV puedes acabar menos 8.000 más 8.000 y vas a cobrar lo mismo con mil euros ganar los mil euros de EV y a volar ahí está pero porque por ejemplo ha hecho lo de los extranjeros que está de putísima madre que es básicamente mandar ese tomar por culo y yo que sé o sea para para en casos como el tuyo casi Spins sería lo suyo más que torneos yo creo aunque sea lo que más te mola no porque torneos no tengo el tiempo o sea el tiempo ahora mismo no lo voy a tener o sea que realmente mi hija ya es para siempre ¿sabes? ya no entonces el tiempo como tal que he tenido antes para jugar torneos no lo voy a tener si es verdad que lo que tú dices hacer a lo mejor Spins y jueves y domingo doncas pues a lo mejor por ejemplo y eso que suelo recomendar a la gente algo así porque es un poco para tranquilidad también o caso o lo que sea en dos años la niña va al cole cuando los niños van al cole ya están de 8 a 5 de la tarde y entonces tienes otra libertad yo ahora no la tengo porque mi hija va a tres horas a la guardería me da tiempo en esas tres horas a hacer las cosas de casa poner la lavadora fregar y volver a por mi hija ¿cuántos años tiene? va a hacer dos años ahora ¿y habla ya y todo diciendo de todo? sí, sí estamos en la época de por qué ya da la chapa entonces a ver tienes que estar con ella es muy entretenido pero mi mujer llega entre las 6 y las 8 de la tarde hostia todos los días y se levanta a qué hora la niña como yo con Goku a las 7 de la mañana 7 y media 8 8 depende ahí la llevo tres horas a la guarda 8 y media 9 la llevo a la guarda hasta las 12 la cojo y ya la tengo hasta hasta que me acuesto hasta que se acuesta que se acuesta a las 10 de la noche baño, cena 7 de la tarde pues es lo que hay me refiero a que al final te ocupa todo el día ¿sabes? ya porque todavía no tiene la edad de ponerla a ver una peli no tiene deberes la niña solo quiere jugar ¿sabes? ya viene del cole y quiere jugar contigo y es lo que hay entonces esto es lo que hay ahora sí, pero que lo bonito del póker también es que en cualquier momento de que esperemos que no suceda y no va a suceder de decir tengo necesidad económica te puedes plantear grindar o sea pie low o sea lo que sea y te puedes plantear y generar X aunque sean 5 o sea es que aunque sean 5 euros la hora imagínate que no puedes ganar en ningún otro lado que no es así porque ya has sido profesional durante muchos años tienes un nivel mucho más avanzado que la media y demás pero es que aunque sean 5, 10 10 ya me parece una burrada no se lo puede decir a todo el mundo que ganas 10 euros la hora como si nada porque la gente cobra lo que cobra en España y poder ganar 5 euros 10 euros cuando quieras aunque sigas jugando súper abajo joder pues te da también una tranquilidad es decir puedo empezar a generar aunque sea 800 al mes tranquilamente o 500 lo que te va las facturas realmente es así y bueno al final ahora mismo no tengo prisa es verdad que me apetece hacer algo que hay momentos que digo joder me apetecería cuando empiezan las scoop y lo veo y veo a colegas y no sé qué y digo joder como me molaría ahora grindarme unas scoop enteras y luego a los 3 días estabas hasta la polla cuando ibas menos 10.000 en 3 días ya no te molaba tanto o menos 20.000 pero es verdad que te pica la cosa porque has estado 8 años haciendo cada mayo y cada septiembre te dedicabas a eso y cada vez que podías ir a un torneo en vivo ibas y ahora lo has dejado de hacer todo de golpe entonces es verdad que es un poco el cambio es un poco brusco pero bueno ya te digo que no lo he cambiado por nada del mundo no me lo han jodido si tiene que ser lo más bonito que hay es un agofado o sea es que salga algo de la nada que salga de ti y de tu chica y verlo crecer es una pasada verla crecer y ver el cambio esto es la puta hostia coño y que gracias al poker lo que has dicho que te puedes permitir estar disfrutando estos momentos con ella que eso vale oro es que eso vale oro la he disfrutado desde el día 1 hasta el día 18 de febrero hace dos años pues la he disfrutado todos los días pues mira que me quiten lo bailado como lo mismo que cuando lo del póker y pues lo mismo mucha gente yo creo que daría medio brazo por haber tenido la vida en el póker que has tenido y disfrutar de la compañía que has tenido que para muchos de los que hoy seguimos jugando para mí sois la mejor generación de españoles a nivel de cómo os llevabais de gente top que está repartida pero estáis jugando lo más alto en torneos joder que es heavy estáis jugando torneos muy 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 altos teníamos de los mejores en cards mejor en seats seguramente está yo creo que es una generación muy chula de toda esa generación yo te digo que siempre me he considerado de los de lo más bajito en cuanto a nivel porque yo veía el nivel que había realmente joder pero que estabas compartiendo es que no estabas compartiendo con cualquiera estabas compartiendo escenas con leyendas del póker español por así decirlo y no era tan amplio el panorama realmente al final claro a mí me conocía la gente porque al final como jugaba a don casi había pinchazos pero claro yo ya sabía lo que había ahí dentro yo ya me veía como bueno estoy aquí un poco no por varianza porque al final sí por varianza porque te había ido bien pero bueno estás aquí en este momento mira disfrútalo sigue aprovecha lo que puedas aproveché lo que pude realmente aprendí todo lo que pude y encima los he llevado a la mayoría como amigos y como buenos amigos se coge muy buena gente en el póker gente de mucha confianza que te puedes fiar de que en ningún otro sitio en el mundo se pueden dejar 5K si esperas a que todos devuelvan sin siquiera olvidarte es fácil hacer una criba porque también he conocido gente que no me ha caído bien y los sacas rápidamente los sacas y fuera ¿sabes? hola muy buenas cuando les ves por ahí y siempre estafadores por ahí también que te quieren liar con Moni eso es que al final pues bueno ya tienes que ser tú hacer tu selección natural como la has hecho con tus amigos de toda la vida al final la familia es lo único que no eliges la familia no la eliges el resto de cosas sí yo he separado amigos de mi vida porque no son tóxicos no te vienen bien y los que me han venido bien me los he quedado por suerte tengo muy buenos amigos y muchos ¿y planteas jugar algo el 8-8-8 que viene la semana que viene a Madrid? ¿lo planteas jugar o...? no puedo ya son demasiados días claro el problema es sí me gustaría ir el día 1 y tal pero ¿y si hago 3 días que hago? ya ¿cómo encasqueto yo a mi señorita? ya complicado alguna vez he ido a jugar a alguno que empieza el viernes a las 7 de la tarde y sé que acaba el domingo a las 5 de la tarde ¿sabes? pero no puedo hacer nada que se vaya del y ya le tengo que casquetar a mi novia que mi novia o sea una cosa es que yo estoy con la niña pero mi novia curra 10-12 horas todos los días de lunes a viernes no llega el sábado para encasquetarle yo a nadie ¿sabes? complicado pues te digo que me falta el tiempo el tiempo real podría hacerlo un fin de semana ¿sabes? pero no es algo que tampoco me no me motiva demasiado ¿sabes? y te veremos por algún estaría todo el día preguntándole a mi novia por el whatsapp ¿qué tal la niña? que no sé qué ¿sabes? no complicado pero bueno ¿y portableros online te veremos o en un futuro próximo no ¿o sí? a ver ya te digo que mi idea era a partir de este septiembre pasado haber empezado a 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 lo que te digo que mi novia cambió de empresa y a el volumen de trabajo suyo ha subido mucho pues no he podido delegar tanto a la niña como yo he pensado entonces al tener mucho a la niña no tengo tiempo para el otro entonces he ido he ido posponiéndolo se supone que mi novia cambió en junio de trabajo y va a ser todo más teletrabajar más no sé qué más tal al final no ha sido tanto así muchos proyectos que tienen en el curro pues es lo que hay o sea sin más entonces lo voy posponiendo no tengo tan poco prisa pero sí que quiero volver a jugar o sea me gustaría lo que tú digo pues si aunque sea jugar jueves y domingo o mira o ponerme con spins o jugar algo de Omaha online aunque sea Polini 50 Polini 50 si generar algo aunque sea 500 eurillos con algo que te mola tener tener la sensación otra vez de generar dinero y de volver a a tener un aunque sea un decirme mira pues la niña va a la guardería de 8 a 12 pues jugar 3.000 manos y se puede hacer perfectamente eso algo así si te animas pues en cualquier momento me puedes escribir y te pongo de hecho te puedo poner ahora si te hostia te mola ver vídeos te voy a poner algún vídeo mío de la escuela que me mola hacerlos muy muy teóricos seguro que te alguno te divierte alguno te aburrirá pero al menos te serviría para dormir y algunas son likes te meto ahora ahora lo hablamos cuando cerremos la esta pero y me dices que te parece pongo tu vídeo y la voz de Galfon por detrás mi voz desgraciadamente no es tan no es tan menos con esa capa no es tan no es tan fluida es muy difícil tener la voz de Galfon que no te cambie el tono de voz es una barbaridad yo alucino de hecho sabéis que hoy antes de 5 sabéis lo que ha pasado hoy ¿no? algo he leído por Twitter pero no lo he leído bien pues ahora también te lo paso por YouTube que ha empezado el Galfon Challenge ah ya ha empezado ¿no? ya ha empezado y lo han streameado he leído que era como la última charla antes del Galfon Challenge pero no sabía que empezaba ya hoy empezaba yo lo estaba viendo hasta antes del partidazo del Real Madrid contra el Unionistas ¿y dónde lo van a hacer? antes de eso estaba viendo el este y está Joe Ingram comentando lo que lo hace un poco más vale o sea lo va a hacer Ingram en su no sé si todos vale no sé si todos pero ha hecho la primera y pues aparecerá por ahí en YouTube ¿dónde van a streamear? en Twitch Rony2Once Rony2Once te aparece y se crean los vídeos así que puedes verlos ahora yo he comprobado que se van a ver posteriori pero Joe Ingram yo lo vería por Joe Ingram porque sí para que te veo mola mola Joe Ingram mola mucho además es que me seguiría es que seguiría hablando de yo también soy un apasionado la verdad el póker desde que empecé con hace siete pues nueve años a conocerlo en plan bien diría que diez años jugándolo ya con partidas con colegas y tal y desde siempre ha sido he sido el chico del póker de mis colegas el que quería hacer timbas el que era pesado con hacer timbas el que se veía el WPT comentando en un idioma en ruso que no lo entendía pero lo veía y me quedaba alucinado el que se compraba material de sauce para verlo y me quedaba aquí antes después de la sesión me lo ponía para dormir y me quedaba flipando me quedo dormido con algún libro con alguna nota que me hago que luego me lo imprimo y tal me quedo dormido en la cama mirándolo pero es que me flipa y es algo que muy poca gente puede decir hoy en día que esté en una pasión tan gorda por algo que te gusta y encima vives de ellos poco más se puede pedir ahí me dicen ganar 5.000 en un trabajo con el Excel todo el puto día 12 horas al día y ganar a ver también es fácil es un poco hipócrita decirlo pero si todos mis familiares y demás tienen los gastos cubiertos y pueden vivir bien y tal me haría igual tener muy poquitos caprichos con tal de vivir haciendo esto porque creo que es un tipo de vida muy 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 chula que tienes que saber tener la cabeza bastante controlada en el sentido de banca y todo esto yo gracias a Dios siempre he tirado por ser súper conservado hacia abajo y muy agresivo hacia arriba pues tenía 10.000 pavos de banca pues con 15.000 jugaba a 100 y al que llegas a 12.000 bajaba otra vez a 50 a la que tuviese 17.000 y así y así poco a poco hasta que te vas estableciendo y hasta que ya pasas a los 100.000 o lo que sea y vas subiendo pero bajando siempre para nunca cuando baje tener agobio es decir siempre tener tus 300 que no duela que no pique nunca nunca y cuando tú en tu cabeza te haces me parece que es el mejor truco que hay cuando tú te pones un stop loss en tu cabeza tu cabeza automáticamente ya ha visto como una realidad posible que usted es eso y una vez ya la aceptas no te cuesta no te duele tanto cuando pasa en plan 20k de stop loss en 250 que sería algo normal que podría tener a la que lo pierdo digamos que mi cabeza no dice has perdido 20k dice bueno toca el escenario que has romeado mal el peor sí sí ya está lo bueno es pensarlo preflop ahí está básicamente eso es una vez que lo has pensado preflop antes de que la suerte decida que te depara en esta hemos pillado trucha en esta nos la han pillado pues ya esto esto es lo que hay y no tildarse no tratar mal a la gente yo creo que es fundamental en la mesa de póker odio cuando he ido yo juego muy poquito casas en vivo de hecho creo que nunca he coincidido contigo he ido muy poco así que es muy jodido que haya coincidido contigo en mesas en vivo yo he jugado bastante en Gran Vía he jugado bastante en Torre también Gran Vía me encanta el casino de Gran Vía parece que es un acogedor sí ya me habla mucho a mí me viene encima es que mis padres viven en el centro entonces me he pillado súper bien para ir a ver a mis padres me pillaba muy bien para quedarme a dormir allí ahora ya con la niña ya te he ido suelto pero vamos que me mola mucho me encanta el casino de Gran Vía me parece que lo llevan muy bien en muchas cosas en otras no tantas pero vamos que son tienen buenos tienen buenos jefes de sala tienen buenos cruperes estás cómodo ahí en la sala estás más como en tu casa que en otros casinos que es mucho más abierto todo y yo la verdad encima me llevo muy bien con todos los personales de allí eso es la verdad es que hubo una época en que sí que fui a jugar bastante jugado alguna partida privada tal no sé qué y molaba realmente a mí me han tratado muy bien siempre yo he tratado muy bien a todo el mundo y me llevo súper bien y siempre que voy ya te digo que me tratan guay me pilla muy bien de todos los lados estás en el centro de Madrid no en Torre Lodones que estás ahí a tomar por culo eso es una putada que joder y qué recíproco que será porque tú tratas muy bien a la gente ahí por lo que me han dicho sí, sí yo trato muy bien yo creo que es como hay que hacerlo en la mesa o sea cómo vas a quejarte porque alguien o sea no es ningún recreacional ningún fish ¿sabes? va a poder decir que yo le he hablado por encima me preguntaban cosas yo se las decía y ya está ¿sabes? y te vienen y van contigo ahí a fumar no sé qué oye tío perdona que te pregunte porque en esta mano me has hecho esto no sé qué pues macho te lo explico ¿sabes? están muy guapos las pausas de pitis claro y además te ven y te van a preguntar yo qué sé pues lo típico pues claro pues qué te voy a decir pues te lo cuento pues sí mira es esto porque pienso que puedes llevar esto tampoco les voy a descubrir el juego pero hacer feliz a la gente como tú haces por ejemplo para otras personas que te piden una foto y tal pues mola mucho hacer feliz a alguien con una puta foto eso da o que alguien te escriba no no pero que me refiero que es una suerte poder hacer feliz a alguien mola claro que mola y ojo que te paren en un casino era como algo normal pero a mí me han parado ya hubo una época que yendo por Madrid alguna vez me habían parado ¿sabes? yendo con mi novia hostia tío me da vergüenza porque vas con tu novia pero te puedo te puedo pedir una foto ¿sabes? hay por en medio de Madrid que dices pero estás loc a ver si te estás equivocando no eres Antonio del póker ¿no? digo sí, sí esas cosas estas que dices hostia en qué escenario te pensabas esto ¿sabes? en ningún caso y es verdad que hubo una época que claro si sales tanto alguien que siga el póker y solo había póker red y póker 10 si sales 10 veces al año 15 veces al año al final no salía tanta gente por así decirlo ahora sí que igual pasarías desapercibido ¿sabes? porque ahora las noticias es lo que te dices ha quedado el 12 no sé quién por 1200 el 15 digo en serio no saquéis estas cosas a veces es un poco a mí eso no me mola nada la verdad y por eso hice la de por eso hice en parte la de Fontaine y tal o sea también por mí porque joder yo también he llegado a niveles altos sin nunca haber tenido bestaking y digo ¿qué pasa con el resto? ¿qué pasa con nosotros? o sea estamos generando mucho más la hora bueno pero hay que entender que está claro está claro yo lo entiendo perfectamente es un medio de póker pero es un medio generalista por así decirlo está claro está clarísimo no busca un nicho de mercado específico solo para jugar de póker sino más para a mí me parece perfecto de salas está claro y si no hay publicidad la revista no vive y tienen que estar clarísimo no hay ningún no hay ningún ninguna queja hacia eso sino que también me apetece crear esto también para Grindr se ha hablado con Zlatan para venirse aquí a la charla y ha dicho que se apunta así que de poca manera Trujus ha dicho que se apunta Valentín ha dicho que se apunta no sé si el de Cass David Díaz este que se le fue la olla yo no sé a ver si podemos hablar de eso en la charla estaría muy guay eso se lo tienes que preguntar hombre 100% me refiero porque era un tío mega grinder mega cuadrado de los que no tal no tal y de repente estampó toda su banca jugando no limit escuchaste las entrevistas que hizo después a mí me a mí me cambió un poco yo he de decir que le he admirado muchísimo en como leí algo como que quería volver a sentir un reto el miedo quería perder el miedo quería perder el miedo algo así bueno al final cada uno uno que tiene mucho más apego al dinero o lo que sea puede verlo de una manera y otro que por ejemplo tiene cero apego al dinero puede verlo como me la suda completamente y como le veas tú realmente es como lo estás haciendo tú de hecho estampó todo y está volviendo vuelve a agrandar y está jugando en el 1000 son 500 ahí está que el tío a mí la verdad que a mí me hizo bastante click sinceramente o sea no sé si no la verdad es que me parece que es diferente a mí la gente diferente me encanta me parece que te aporten algo diferente ver algo que te choca tanto con tu realidad y cómo tú ves las cosas hay más en sus vídeos sí pero pero basta o sea es que fue una fue una puta locura eso la gente dijo qué coño ha pasado aquí que a media banca se ha ido fuera yo me acuerdo que de aquellas jugaban contra él entonces se han vuelto loco le han rejaqueado la cuenta no sabían qué para allá ha pasado pues yo los vídeos los recomiendo mucho porque es de alguien sin miedos o sea parece un poco rando en decirlo porque es lo que decía el de como volver sin miedos y tal pero como alguien muy ajeno a todas las percepciones de vida que tenemos el resto y eso me encanta y he aprendido mucho pensando en big blinds de verdad y no en dinero sí sí como viendo el lado divertido del juego en plan no sé yo realmente no sé por qué fue no sé si realmente fue por eso es muy loco es muy loco es una locura pero está ahí lo ha demostrado o sea otros empiezan cosas y no acaban o no demuestran hay modo de ver todo lo que demuestran y él lo ha demostrado yo intenté una época jugar con los vaines de los torneos tapados es decir no ver el vain porque claro ten en cuenta que mi rango de abrir torneos un domingo iba desde el big 22 a un 500 a un 1000 venga para adentro claro y notaban notas realmente que juegas diferente entonces había momentos que te cabreaba realmente porque joder al principio jugabas un big 22 o un big 55 como si fuera el megadonca de la hostia y llega un punto que pierde valor lo quieres cerrar cuanto antes si cuando te quedas con un big 55 después de una sesión de 30 de 40 doncas y te quedas con el big 55 300 left dices espera espera que llevo 8 horas jugando y el big 55 este se va a ir a Checoslovaquia a jugar entonces hubo un tiempo que un programa que te hacía las líneas por fuera y no se veía en los vines pero sabes que me pasaba que conocía a los regulares y entonces sabías acababas moviéndolo para comprobar total acababas con el super tú eres de ahí puesto ahí el big 55 aquí abajo y ya sabías que igual era cada uno pero porque veías a los regs y dices vale estos tíos no van a jugar el big 55 o no vas a coincidir con 7 regs decentes en un big 55 y más o menos sabías por los regs al final decidí o sea es difícil abstraerse del valor del dinero cuando estás jugando si jugara todos los torneos de mil jugaría todos igual pero hay tanta diferencia de jugar un big 22 de 8 mil personas yo creo que es natural también pero no debería serlo si eres muy profesional no debería serlo es parte de tu inversión y ya está no deberías pensar lo que es este vale 22 y este mil en uno vas a generar 7 pavos y en otro vas a generar 75 ¿sabes? o 200 da igual pero sumando todo es cuando y entonces me dio la sensación de una época que yo y mucha más gente los torneos de Bain Bajo los tiraba ¿qué hice? dejar de abrirlos solo abrir a partir por ejemplo de claro pues así 109 era ya te motivaba un poco más pues abrir 109 y ya está ¿sabes? no abrir por abrir entonces ahí fue la época que bajé de jugar de 20 mesas un domingo que querías abrir 70 talongas a jugar 30 o 40 hacer un poco más de selección de torneos que te motiven porque si que pierdes la motivación no es lo mismo ¿sabes? y no te cuento después de jugarte un scoop que la Veras Bain es de 400 durante 20 días y volver a jugar a la Veras Bain de 60 ¿sabes? encontrarla por eso siempre te pirabas después de un de estos te pirabas un tiempo porque si no era imposible prácticamente estar motivado en la semana siguiente en el póker cuando no estás motivado se riega básicamente porque el farol te cuesta mucho menos hacerlo vas a overblufear vas a overblufear entonces vas a tener un juego de puta mierda eso es acabas bluffeando las que no tocan bluff cacheando las que no tocan y todo así entonces bueno había que saber parar también y bueno sin más creo que más o menos encontramos el equilibrio de que conseguimos el equilibrio de eso de parar después grindar mucho en series estar muy motivado en las series para cualquier esto un poco más desmotivado después y parar y bueno sin más creo que más o menos el aspecto mental es jodidamente importante en el póker y no tiene más es que el que tenga mala cabeza no va a conseguir demasiado en el póker seguro y le ha pasado a muchos chavales jóvenes la alimentación deporte esto nosotros lo llevábamos muy mal así como ya vi que Fontaine es super tal Fairey por ejemplo es super metódico también con alimentación deporte luego estábamos los gañanes que éramos Baro Menda y yo que era comer pizza y si salíamos a andar 10 minutos era un milagro así nos volvimos nos volvimos como ballenas de faro todos éramos unas focas unas focas monje todos que flipas pero bueno al final es lo que hay también la vida de torneos es muy difícil compaginar es muy jodido hacerlo y jodido estudiar y jodido comer bien y todo y jodido hacer deporte cuando si grindas 15 horas al día seguidas mediando cada 5 minutos cuando quieres ir a correr antes o después de morir claro entonces eso era lo complicado pero bueno entiendo que en modalidades que puedes hacer lo que hace Fontaine que es estructurarte hora y media comer correr tal entiendo que en esas modalidades en casa hacer sesiones de hora y cuarto que hacía yo que sé muchos que conocía yo hacía en 75 minutos que descansaban mucho más fácil en torneos es casi imposible realmente puedes planteártelo y tal pero es casi imposible o sea que bueno es muy diferente yo para torneos lo que recomiendo es creo que es la más bonita y la más chula de jugar y de estudiar ya que más emociones te va a dar pero recomiendo mixearla 100% sea con spin sea con cash sea con lo que sea porque si no creo que puedes acabar quemado eso es lo que nos faltó a nosotros un poquito de saber mixearlo bueno pero bueno sin más fue como fue me refiero es lo que había en ese momento también por eso y lo que se veía como normal en esa época que era grindar el 6 días tal como bestias como bestias encima yo vivía con Menda que Menda es una bestia grindando pero espectacular todos los días todos los días le da igual a todas horas se abría una mentalidad brutal tenía siempre luego Varo que no le gustaba grindar pero jugaba muy bien y yo era como el punto intermedio con Menda me animaba y me motivaba más a grindar con Varo quizá más a estudiar y a ver manos entonces bueno hicimos ahí una mezclilla bien muy buena luego tuvimos épocas teníamos épocas súper buenas de conversaciones de Skype de 8 tíos a la vez cada uno con sus donkas ahí oye mesa final de no sé quién y habríamos todo mesa final de Turco mesa final de no sé cuánto de Arturito ¿sabes? así pues una época que molaba mucho realmente ya te digo y luego era transformar estas conversaciones de Skype transformarlas a un torneo en vivo cenas en una casa que alquilábamos todos en Praga juntos no sé cuánto pues muy guapo que guapo es que eso ir a trabajar y lo unirte con 8 colegas que puedes salir de fiesta te puedes desmadre lo que quieras y tener un 5% de un tío que está en FT por un kilo pues mola bastante molaba mucho por eso te digo que al final ya te digo que hicimos un grupo muy guapo ya te digo que ir a un EPT ir a una cosa de estas molaba mucho había gente que íbamos a los EPT y a lo mejor ni lo jugabas por ejemplo el de Praga era como Parado y la Torea y íbamos 14 y lo jugaban 3 en EPT el resto íbamos ahí con los portátiles y grindábamos ahí todos juntos y salíamos de fiesta no sé qué otro rollo y eso ya no nos lo quitan eso es lo que habéis oído vosotros y nosotros tenemos otro otro tipo de póker pero bueno que yo creo que la gente es muy para ir acabando con la charla porque no te quiero reventar los horarios y los biociclos que los hemos canteado pero yo creo que la gente lo va a disfrutar yo lo disfrutaría mucho la verdad porque ha sido todo un placer y eres una persona súper natural que se agradece un montón este tipo de charlas que hemos hablado de absolutamente de todo bueno hemos metido la parte de rounders de rounders bueno pero otro día cuando te aburras hacemos una de cines de recomendaciones yo por mi encantado hacemos estas cuando te apetezca hacer otra cuando recuperes otra vez el sueño bien dinos tu película favorita o película que recomiendes sí o sí Pulp Fiction Tri-Spotting soy muy de cine de los 90 tal Tarantino me flipa películones sí Tarantino me flipa alguna que igual no hayan visto pues mira a ver algo así de ese rollo Intermission peli de cine independiente inglesa Colin Farrell el protagonista si la podéis ver Intermission se llama es muy muy buena del rollo snack cerdos y diamantes y de este palo muy 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 inglesa y no sé es una que siempre me ha molado mucho y la gente no la conoce y ya ves tú que es Colin Farrell el protagonista y es bastante guapa la peli la verdad no sé es una digo porque justo estaba nombrando pelis de ese estilo me mola mucho Ken Loach Snatch Rock and Roll sí esas me molan pero luego Ken Loach el cine inglés este de un poco más reivindicativo de meterse con la heroína de meterse con muy sindicato de trabajo y esto me mola bastante Full Monty de este tipo Rick Raff todas estas pelis de Ken Loach me flipan bastante y luego soy muy de yo que sé soy muy de clásicos me molan mucho los clásicos muy de repetir pelis y de seguir viendo los movies no serás muy de John Wayne ¿no? no tanto no tanto no he visto muchas pelis de John Wayne con mi padre lo de John Wayne era porque mi hermano de una canción que escuchaba mi hermano era punky de la época y escuchaba una canción que era eres un John Wayne y me lo cantaba y de ahí me venía lo del John Wayne pero vamos no no nunca fui muy fan de las pelis del oeste y luego ya te digo que muchas a ver pelis muy frikis porque mi hermana y mi madre son súper frikis del cine y rollo mucha peli coreana mucha peli ara de la franja de Gaza de Afganistán y cosas así cometas en el aire las tortugas también vuelan la sombra de las ¿cómo se llama? las sombras de las luciérnagas creo que se llama de esta última de la que han nominado los Oscar Parásitos sí Parásitos Parásitos esta está muy bien este año han sacado Los Miserables que no tienen nada que ver con la obra de teatro que es brutal la película ¿sí? yo no la vi porque me esperaba como la última película que hicieron que era terrible no tiene nada que ver con la ¿está chula? sí, sí no tiene nada que ver ni con el musical ni con la obra de teatro es muy 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 buena diría que las top 2 de este año para mí son Parásitos y Los Miserables ¿El Joker no? otro tipo de película yo te hablo de películas profundas y de películas que cuentan el Joker menos palomiteras eso es menos palomiteras pues vi 1917 esta la vi me molan las de guerra y tal pero comparadas me mola un poco el cine a lo mejor quizá más profundo Incendies que fue hace 2 o 3 años me pareció brutal también que es un poco de oriente medio y tal todas estas pelis así bueno ya me darás tu correo y te mando una lista que tengo con puntuaciones y movidas me parece guay y serie ahora estoy un poco ¿qué dirías imperdible alguien? Breaking Bad soy muy fan de Breaking Bad es muy buena soy muy fan que es el viaje del anti-héroe en vez del viaje del héroe Breaking Bad Mad Men Los Sopranos Mad Men siempre me ha dado pereza empieza de engancha te acaba enganchando joder la de los muelles de Baltimore la de Black joder la de la de los negratas con el policía ¿no? la de The Wire The Wire The Wire The Wire Breaking Bad Soprano Mad Men y Peaky Blinders 5 top 5 algo así sin pensar mucho muy por encima luego tengo luego tengo Perlitas por ahí que te podía decir más un poco menos conocidas hay un par de inglesas tío policía a ver cómo se llamaba no me va a salir ahora estoy en zona ya de que se me está yendo la olla con el ahora te voy a mandar una si no lo puedo poner luego en comentarios fijados o algo de eso para que la gente te voy a mandar luego te hago un top 10 de series y te la mando ¿vale? y ya las pongo esas 5 estarán voy a poner esas 5 que son como más mainstream y luego otras 5 que son un poco más menos conocidas perfecto y para terminar si te parece consejos que darías a alguien que estuvies empezando que me parece interesante a alguien que ha estado jugando los torneos más tochos que yo creo que a mí me dabas mucha envidia sobre todo por cómo viajabas y cómo estabas por todo el mundo jugando torneitos y tal creo que has tenido una vida envidiable que te puedes sentir muy orgulloso de haber estado tantos años viviendo de esto y ahora poder haber disfrutado gracias al póker de tu hija me da igual cómo hayas acabado pero al final un flip podría haber cambiado que estuvieses más 500 retirado después del póker y tal pero creo que te puedes sentir muy orgulloso de cómo ha ido la vida a nivel de póker de lo que te has podido permitir de la gente que has podido conocer lo que te has jugado que es lo que ganaba la gente en tal más que orgulloso al final he disfrutado del paso del póker lo he disfrutado consejos pues le diría que lo que hemos hablado antes sobre todo que si vas a querer dedicarte a esto vas a tener que invertir mucho tiempo y por lo tanto quitarte tiempo de otras cosas ya sea familia ocio salir lo que quieras creo que es mucho tiempo mucha paciencia porque las cosas normalmente aunque a veces pase no llegan de un día para otro tanto si es movilidad de torneos como si es en spins siempre te puede tocar un por 500 o te puede tocar el Sunday Milio lo normal es que no lo normal es que no entonces paciencia porque esto se consigue con trabajo poco a poco y cabeza y sobre todo si no tienes ya no tu pasión ni la mía que a lo mejor somos un poco el friki un poco por encima de la media pero de la gente que conozco a la mayoría le ha gustado mucho le gusta mucho el póker y que te tiene que gustar que al final es como todo que cuando le vas a meter mucho tiempo a algo si no te gusta vas a acabar quemado porque los resultados no llegan muy rápido y a lo mejor si te llegan resultados pequeños a corto plazo o a medio plazo vas a estar satisfecho porque además haces algo que te gusta lo que tú dices a lo mejor para alguien un sobresueldo de 300 no es gran cosa pero joder es un sobresueldo de 300 haciendo algo que te gusta ¿cuál es un 30% extra? claro un 30% aunque sea un 10 pero sea lo que sea me refiero si lo haces con algo que te mola ya te mola más que tu trabajo pues hay mucha gente que daría medio brazo por tener un 20% un 10 un 15 un 30 con algo que le mola entonces bueno eso hacerlo poco a poco que no van a llegar las cosas solas pero que si en el camino te lo pasas bien merecerá la pena sí que lo importante es el camino que la meta dura segundos pero que el camino al final es lo que tienes que disfrutar yo valoro yo valoro el camino que me ha merecido la pena y la meta pues mira la meta es que estoy cuidando a mi hija y llevo los años con ella y mira ni tan mal y que tienes el respeto de una comunidad entera que no está nada mal claro y la siguiente meta ya la veremos más tarde lo que tú dices pues si el póker se acaba ya habrá otras metas otras cosas que hacer pues me parece me parece top así que yo creo que vamos a despedir aquí para que puedas descansar así que hemos echado nada cuatro horitas no sé de hecho creo que puse sin querer bueno sin querer puse un tweet en el que puse intentaremos pasar de las cuatro horas para que no os enfadéis algo de eso y al final creo que hemos pasado de las cuatro horas si no habrá por ahí habrá quedado los locos bueno pero está bien yo me lo he pasado muy bien yo me lo he pasado increíble hace años quien me hubiese dicho que estaría teniendo conversaciones así con gente que ha estado tanto tiempo en el mundillo y que ha llegado tan alto y que muchos hemos disfrutado con noticias raileando en mesas finales y tal que eso mola mucho el póker que te alegras mucho cuando estás en una mesa final en español que todo el mundo está viéndole tal yo creo que es algo una comunidad que quitando alguna excepción somos muy sana yo me alegro mucho por los triunfos de cualquier amigo que tenga aquí sea de otro lado sea español sea lo que sea pero cualquier persona que conozca o que sea español lo voy a vivir mucho más esa mesa final de un EPT o de lo que sea la veo como un partido de España básicamente auténtico pájaro de raíl toda la vida pero tremendamente con Ramón me acuerdo que estaba viéndolo en plan de me cago en la puta que pasada lo estaba sintiendo y con Amadi el farol bueno son momentos que ya no me los quita nadie y creo que aunque seas muy profesional yo he llegado a la parte alta de spins puedes llegar a la parte media puedes llegar a la parte baja Antonio ha llegado a la parte alta de torneos puedes llegar a la parte media a la parte baja nunca dejes de disfrutarlo no te agobies con el dinero nunca juegues dinero que te jodería haber perdido después de si se da el caso que lo pierdes que imagino que eso también tendrás mucho que decir como consejo que es principal juega lo que cuando lo hayas que sepas que lo has perdido lo que no pique y lo que no te duela porque si no si pica y duele si pica y duele estás jodido claro estás haciendo algo mal de gestión de banca ludopatiado de lo que sea el póker es precioso no hay falta gastarse millonadas para disfrutarlo y yo con esto me despido si quieres dejar un último mensajito y muchísimas gracias por haber estado con todos vosotros muchas gracias a ti Miguel lo he pasado guay la verdad es que sigue haciendo esto tío porque a mí me mola yo soy un aficionado me mola un montón verlo las veré todas seguramente y que yo que sé que mola que haya alguien que se esté preocupando otra vez por hacer un poquito de comunidad porque la gente conozca otras cosas del póker que no sea solo ver las noticias de Poker Red y que mira cuentas con el apoyo de unos cuantos ya sea old school ya sea nuevos nuevos que están saliendo los jóvenes te van a seguir viendo y mira que yo creo que haces una buena labor por la comunidad que vaya para adelante que todos lo disfrutamos un montón la verdad que es un placer tener a gente como vosotros así que nada chicos un abrazo a todos y espero que hayáis llegado unos cuantos hasta aquí que no se os haya hecho muy duro y los que hayáis llegado seguro que hayáis aprendido un montón hay que tener un warning de que lo vean en tres veces o algo así voy a poner yo creo que timelapse de poner aquí hablamos de esto aquí de esto aquí de GTO aquí de exploit ha sido súper técnico todo yo me lo he pasado en grande así que nada chicos nos vemos a la próxima chao un abrazo chao audio jungle